Domingos a las 8 de la noche, miércoles a las 8 y 30 de la noche. Síguenos en Facebook e Instagram y búscanos como Me Caigo de la Risa HN. Me Caigo de la Risa, una idea original de Ten, canal 10. Ten, canal 10. A mi vida me tiene de ser, te amo sin saber ni al ser. Me gustó el fulgadito, yo me entrogo de ti. El siguiente programa es apto para toda la familia. Esto es Foro, canal 10, con Gary Mejía. Todo lo que deseas ahorrando es posible. Con la confianza y respaldo de Banco Atlántida. Haz tu cuenta hoy y participa por viajes. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Presenta. Este día queremos retomar el debate sobre la necesidad de transformar el sistema educativo nacional. En la semana anterior dimos paso a cuatro foros como una antesala a lo que podría derivarse en el corto y mediano plazo respecto a la transformación del sistema educativo nacional, tomando en cuenta que para muchos en Honduras esta es una necesidad impostergable en el país. Hoy tenemos en el panel del foro de canal 10 a tres actores claves en la formación de los alumnos en el sistema educativo del país. A los docentes, a los dirigentes magisteriales y también a los padres de familia. El papel y el rol que tienen que jugar los padres de familia. El papel y el rol que tienen que jugar los docentes. Y también el papel y el rol que tienen que jugar los dirigentes magisteriales en el país, tomando en cuenta la historia del pasado, que juega mucho en el tema de la dirigencia magisterial del país. Hoy la temática sigue siendo la necesidad de transformar el sistema educativo como una necesidad impostergable en el país. Presento al joven dirigente magisterial Daniel Esponda del COPRU. Buenos días, Daniel. Buenos días, Eric. Siempre un placer venir a este espacio. Y la verdad es que hemos visto con buenos ojos como el canal le ha dado un giro al foro de la mañana para poder hablar sobre temas educativos que pienso yo que es una necesidad que ya no se podía seguir postergando. ¿Oportuno abordar este tema como una prioridad para el país, la transformación del sistema educativo, Daniel? Bueno, definitivamente. El sistema educativo hondureño ha sufrido varias transformaciones en el devenir de los años, pero creo yo que la más importante por todos los cambios que genero desde el punto de vista administrativo y pedagógico es la que inició en la primera década del 2000. Yo creo que ahí hay muchas cosas que discutir y hay que hacer balance. Ya estamos prácticamente cerrando la segunda década. Deberíamos de hacer un balance profundo sobre la situación que tiene el sistema, seguir fortaleciendo las cosas que se hicieron bien y remediar un montón de cosas que están mal. Presento ahora a doña María Cabrera. Ella es madre de familia hoy en el Sistema Educativo Nacional. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Yo pertenezco a la Escuela Doctor Ramón Rosa número 2, que está ubicada ahí por el barrio Morazán, cerca del Estadio Nacional. Sí, para mí es un placer estar en esta mañana y poder exponer las reformas, cómo podemos cambiar un poco o corregir la educación con nuestros hijos. ¿Cuántos hijos tienen el Sistema Educativo Nacional, doña María? Tengo tres. ¿Tres hijos? ¿En qué grado? Tengo un par de gemelos en sexto grado y tengo una hija ya en noveno grado. ¿En noveno grado? Sí. ¿Me decía el nombre del centro educativo y el lugar? Doctor Ramón Rosa número 2. ¿Y esto queda en? Barrio Morazán. En el barrio Morazán. Sí. Excelente. Doña María Cabrera, ella es madre de familia. Y ahora quiero presentar a Joaquín Alfredo Olivera. Él es director del Instituto 21 de Octubre de la Capital. Buenos días. Muchas gracias, Eric, por esta invitación. Y felicitar al foro de Canal 10, a los propietarios de este canal, que están interesados en la educación de nuestro país. Igualmente, lo felicito a usted, paisano, ¿verdad?, y que está interesado en un tema tan delicado y que nos puede llevar el día de mañana a una transformación en nuestro país. En este momento nosotros, como docentes en el aula, pues necesitamos más apoyo. Necesitamos más apoyo. Creo que el ministro ya tiene ese objetivo claro, qué es lo que él quiere en este país para que el sistema educativo se mire de otra manera, ya que hemos estado, hace poco estábamos hablando con Daniel, que hemos estado un poco ahogados, ¿verdad? Y es momento que nosotros, como docentes también, nos preocupemos en cada una de las instituciones para poder transformar, ser nosotros los transformadores del sistema educativo. ¿Hace cuánto está al frente del Instituto 21 de Octubre? Aproximadamente un año, aproximadamente un año. Un instituto muy reconocido en la capital, podemos decirlo, con mucha disciplina. Y algo que no se da cuenta, creo, el gobierno, es que nosotros en el Instituto 21 de Octubre estamos patrocinados por una ONG que se llama Amigos de la Frontera, en la cual han invertido varios millones en nuestra institución. Y los invito, invito a las autoridades de la Secretaría de Educación para que observen que cuando se apoya el sistema educativo hay una transformación también en los alumnos, porque nosotros tenemos becados alrededor de 400 alumnos, en la cual le dan desde los calcetines hasta la camisa, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, apoyar esa parte. Y nosotros nos sentimos apoyados en esa parte, pero ya por una ONG de Amigos de la Frontera de los Estados Unidos. Con el profesor Olivera, con la madre de familia María Cabrera y con Daniel Esponda, vamos a hablar sobre ese triángulo tan importante que forman ustedes, dirigentes magisteriales, docentes y padres de familia, y más aún en este escenario, en esta coyuntura para la transformación del sistema educativo como una necesidad impostergable en el país. Daniel Esponda, a pesar de su juventud, es una persona que se ha formado para estar al frente de colegios magisteriales como el Corpurn. Hoy está encargado de la parte de la formación del Corpurn. Daniel Esponda, ¿cuál es el diagnóstico que tiene el Corpurn, la dirigencia magisterial, sobre lo que está pasando hoy en el sistema educativo nacional de Honduras? Bueno, en primer lugar, yo pienso que hay que reconocer que la ley anterior que teníamos, que era una ley de la década de los 60, definitivamente necesitaba una reestructuración. Pero yo pienso que fue una etapa en la cual el país vivió una situación política bastante conflictiva. Y en algunos tramos me parece a mí que algunos funcionarios de gobierno asumieron a las organizaciones magisteriales o a los profesores mismos como enemigos. Y eso le hizo muchísimo daño al sistema educativo. Pienso que la ley fundamental de educación recoge cosas importantes para el sistema educativo, pero también ha entorpecido aún más el proceso administrativo y, por otro lado, los aspectos pedagógicos que, lamentablemente, nunca han sido el tema de discusión en los debates públicos. Y a mí me parece que por eso este espacio es bastante importante. La reforma que nosotros tuvimos a inicios de la década del 2000 tiene esas dos connotaciones. Por un lado, la lógica administrativa de la Secretaría y, por otro lado, también elementos pedagógicos. Pero antes de comenzar a poder discutir todo esto, Erick, creo yo que hay que hacernos una gran pregunta. Y es que si nuestro sistema educativo tiene alguna filosofía, es decir, está construido alrededor de alguna filosofía, de un pensamiento pedagógico que nos dé una hoja de ruta para transitar en ese venir desde que los muchachitos ingresen en educación preescolar hasta que salen de educación superior. Y yo pienso que si usted agarra a cualquier funcionario de la Secretaría de Educación, desde el ministro, viceministro, directores departamentales, distritales, municipales, hasta llegar al profesor que esté en el salón de clase, a los padres de familia y a los mismos muchachos, a los periodistas a quienes usted le pregunte. ¿Cuál es el gran objetivo del sistema educativo nacional? ¿Qué producto va a entregar el sistema educativo nacional cuando esos muchachos egresen de educación media y egresen de educación superior? Claro, pues responder, ¿no? Pero es una respuesta difusa y carente de un acompañamiento de la sociedad. Es decir, la respuesta va a ser desde la inspiración y desde la visión de cada quien. Pero no existe como tal, Erick, una filosofía dentro de la Secretaría de Educación o una pedagogía que obedezca un modelo que nos permita llevar a ello. Es por eso que no sabemos qué tipo de hondureño y de hondureña vamos a entregar al final del sistema. Eso es un elemento importante. Y yo creo que mucho de esto pasa por rescatar los valores morazánicos, por ejemplo, que es uno de nuestros próceres que más escribió sobre educación y que más plasmó sus ideas pedagógicas. Y por otro lado, comprender que nuestro sistema es un sistema bastante complejo desde el punto de vista administrativo. Los ministros de educación son transeúntes en el sistema, ¿no? Y nosotros los profesores somos permanentes. Entonces, muchos ministros han llegado a la Secretaría de Educación en principio a conocer porque no son profesores. Y en segundo lugar es a vivir una administración compleja por un lado con las organizaciones y por otro lado las presiones políticas de los partidos. Y el tercer elemento que vuelvo y que es el tema pedagógico, se hizo una reforma siempre bajo esta lógica de represión, porque hay que decirlo, ¿no? El magistrado vivió una etapa muy dura de represión, donde se reformaron las mallas curriculares, tanto en los centros educativos técnicos como en los centros educativos regulares. Pero lo que a la gente no le contaron es que hubo una reducción considerable de horas clases. Por ejemplo, en el área de ciencias sociales encontramos una reducción casi de 200 horas clases. En el área de matemáticas andan más o menos por esa cantidad de horas. Lo que quiere decir entonces que nuestros estudiantes que egresan de educación media están sometidos a menos ejercicios de enseñanza-aprendizaje en los salones de clase que los estudiantes de los bachilleratos anteriores. Y miren, por otro lado ese mismo desorden de no tener una filosofía, de no tener una ruta clara, motivó por ejemplo que el ministro Escoto, que para mi gusto y desde mi óptica que he estudiado la relación de los gobiernos y el movimiento magisterial, ha sido el peor ministro de los últimos 20 años. Cuando yo digo eso mucha gente se asusta, pero miren, implementó un modelo de evaluación altamente permisivo. Y entonces usted podía ver cómo los centros educativos que se rankeaban, que creo yo que el ranking que la gente más visualiza es de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hemos ido perdiendo peldañas. Es más, los muchachos que hoy están en la universidad que ingresan a primer ingreso, aunque tienen un año, son los muchachos que crecieron en la educación media y en el tercer ciclo con esta evaluación que impuso el ministro Escoto. Una administración altamente, una evaluación altamente permisiva, prácticamente motivaba a los profesores a la aprobación automática de estudiantes, y eso nos ha dejado muchísimos problemas. Si no, realicen los indicadores de la Universidad Nacional, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de la Universidad Nacional. Y por otro lado el tema del presupuesto. La Secretaría de Educación es una, me parece a mí casi que una supersecretaría, donde tiene presupuestos que lamentablemente año con año hay unos que no los ejecutan. ¿Por qué no los ejecutan? Porque la Secretaría necesita una fuerte reestructuración administrativa. Entonces quiero concluir esta primera parte con esto. Primero necesitamos dotar al sistema educativo de una filosofía, pero que sea una filosofía hondureña, ¿sí? Que eso responda al tipo ideal de hondureña y de hondureño que queremos tener al final del sistema educativo. Y por otro lado necesitamos una Secretaría de Educación altamente eficiente, ¿sí? Que esté comprometida con el tema de calidad, pero calidad no pasa por hacer infraestructura escolar solamente. Mira, el sistema educativo cubano tiene infraestructura escolar más deteriorada que la nuestra, pero es el mejor sistema educativo de América Latina. Y entonces eso sucede por dos cosas. Inversión en material didáctico y libros de texto, la escogencia de los candidatos más idóneos para ingresar a la carrera docente, su permanencia y la forma en la que se administra. Entonces si usted tiene profesores bien preparados, que la ley hoy ya exige que tengamos grado de licenciatura a partir del año 2018. Si tenemos un ambiente laboral adecuado que permita que el docente haga más de lo que le corresponde, pero con alegría, sin necesidad de ponerle la bota, el sistema va a avanzar. Ha sido bastante amplio Daniel Escuenda sobre su visión de lo que está ocurriendo hoy en el sistema educativo nacional, desde su óptica como dirigente magisterial. En este reto asumido por Canal 10, especialmente por el foro, de hacer incidencia para la transformación del sistema educativo nacional, tomando en cuenta que es una necesidad impostergable en el país, nos parece más que oportuno escuchar la opinión de los padres de familia. ¿Qué opinan sobre el actual sistema educativo del país? ¿Cuál es esa visión? ¿Cuál es ese diagnóstico que tienen los padres de familia? De acuerdo a la experiencia que ellos han tenido para con sus hijos. Es por eso que ahora le traslado la interrogante a doña María Cabrera. Ella es madre de familia, dijo tiene tres hijos en el sistema educativo público del país. ¿Qué opinas sobre el actual sistema educativo nacional? Bueno, en mi forma de ver, los tiempos han cambiado. Porque la educación anterior de la vieja escuela, como decimos, si uno no podía hacer una letra o no podía decir o aprenderse una tabla o X razón, el maestro exigía y hablaba con los padres. Había una mejor comunicación padre a maestro. Y si hay una mejor comunicación entre padre y maestro, vamos a tener unos buenos alumnos. Y por eso habemos muchos de la vieja escuela que hoy en día miramos lo que no es correcto en nuestros hijos. Por ejemplo, como dice Daniel, Marlon Escoto sí cometió ese error, ¿verdad? Yo como madre, ¿verdad? De decir que los niños de tercer grado pasen aunque no puedan leer o aunque no puedan escribir. Yo creo que si el maestro se vio obligado a hacer ese detalle con los niños, hay padres que no somos responsables. Entonces se le hace más fácil al padre, ah, como no los evalúan bien. Entonces, no, ¿para qué lo voy a sacrificar? No, que pase, porque no lo pueden aplazar. Entonces yo creo, porque hoy en día hay niños que no saben leer y están quizás en quinto grado, o quizás están en sexto grado, o no pueden escribir bien. Entonces, para mí es muy importante, ¿verdad?, que hoy en día las reformas educativas se valoren, que agarren un poquito también de lo que hubo atrás. Porque no podemos retroceder, obviamente, ¿verdad?, porque los tiempos cambian. Pero sí que agarra un poquito de lo que hubo atrás. El maestro hoy en día no puede reclamar porque los padres se enojan. Hoy en día el maestro, si llama la atención a un niño, o hay padres delicados, hay padres que no. Entonces, vaya, en mi persona yo apoyo a mis hijos. Si yo apoyo a la escuela, estoy apoyando la educación de mis hijos. Entonces yo pienso, ¿verdad?, que es muy importante la relación entre maestro y padre. Y así el gobierno también tomar, pues, ese detalle, ¿verdad?, que no retroceder al niño, sino que más bien ayudarle, porque antes no se podía repetir el grado. Entonces, yo pienso, ¿verdad?, que es importante enfatizar que el maestro tenga un poquito más, ¿cómo le podría decir?, más de, que tenga esa iniciativa de poder reclamar al padre y que el padre entienda, ¿verdad?, que es por el bien del hijo, ¿verdad?, que no se puede decir, decir, no, si el niño no lo sabe, entonces no, así se quedó, y ahí queda el niño, y cuando va a la universidad o cuando va al colegio, vienen los golpes, no sabe nada. Entonces, para usted, doña María Cabrera, uno de los grandes retrocesos que ha existido en los últimos años en el sistema educativo nacional ha sido esta pérdida de la relación maestro-padre de familia. Sí, porque si el gobierno pone esas normas, entonces pierde la comunicación el padre con el maestro, porque el padre agarra lo que dice el gobierno, entonces agarra fuerzas, y el maestro como queda mal visto. Sí, pero fíjese, Erick, yo pienso que el problema va más allá de eso, por eso es importante el debate. Mire, los valores no se pierden, se transforman, y es una situación que hay que comprender también. Bien, nosotros a veces en la sociedad cometemos el error de pensar, y cuando se hace una reforma, es que hay que desechar todo lo que teníamos atrás, y eso es un error. Las cosas que estaban bien hay que dejarlas, y hay que potenciarlas. No, correcto. Pero este tema de la familia, primero que hubo toda una campaña de prestigio contra los profesores y las profesoras, que eso hay que reconocerlo, ¿no? Muchos padres de familia y madres de familia llegaron casi que a ser inquisidores de los profesores. Correcto, sí. Y eso generó un rompimiento en esa relación, que había sido muy normal y natural. Pero en el fondo, Erick, es que la sociedad hondureña ha cambiado muchísimo. La composición de la familia que nosotros conocimos, que es la familia tradicional, en la actualidad está en periodo de extinción. Entonces usted vaya a un salón de clases, levante los 40 muchachitos y pregúntele cuántos de ellos viven con papá y con mamá. Correcto, la desintegración. Entonces hay un tema fuerte de desintegración familiar, pero tampoco podemos pensar que porque viva con tía, porque viva con los abuelitos, no tiene familia, esa es su familia. En función de esos valores, entonces nosotros debemos de reconstruir el tejido social. Pero el sistema educativo debe de servir para ello. Porque en realidad nosotros, los profesores y las profesoras en los centros educativos, lo que hacemos es reforzar los valores que traen de casa. Correcto. Y entonces esto es lo que nos debemos de preguntar, ¿qué valores estamos inculcando en casa? Y no solamente pasa por el ejercicio que hagamos en el salón de clases y en el centro educativo. Fíjese los valores y los héroes. Tal vez nosotros crecimos viendo de héroes a Batman, a Superman, qué sé yo. Pero ¿qué es lo que usted mira en la televisión? Enciende la radio, música porquería, con contenido basura, información sexual equivocada. Enciende la televisión y los héroes de los niños de hoy es que el patrón del mal, que el narco no sé qué. O sea, tenemos que hacer reflexiones alrededor de eso también. Excelente, Daniela Esponda. La transformación del sistema educativo nacional entonces trasciende más allá de las aulas de clase. Joaquín Oliveira, él es el director del Instituto 21 de Octubre de la Capital. Y ustedes los docentes, particularmente ustedes que están al frente de institutos, de colegios, ¿cuál es la visión que manejan sobre el actual sistema educativo nacional cuando hoy se habla de una transformación de este sistema y más aún como una medida impostergable que tiene que ocurrir hoy en Honduras? Muy bien. Bueno, nosotros como docentes, yo empecé a trabajar en el sistema primario, en el nivel primario. Y siempre yo necesitaba una capacitación constante, porque el docente necesita estarse capacitando. Y ahora, principalmente con la parte tecnológica, que el docente ha estado bastante atrasado en esta parte, porque no se le ha dado continuidad a lo que es la capacitación en los docentes. Como administrador del Instituto 21 de Octubre, como director, yo me he preocupado por capacitar a los docentes, pero he tenido enlaces con las empresas privadas, o podemos decir, el Ministerio Público, que es el público, el único que me ha ayudado en lo que es capacitación. Pero nosotros necesitamos capacitaciones constantes, capacitaciones que estén por lo menos una al mes para los docentes. Pero no sé si el sistema, somos muchos los docentes, pero se debe preocupar a las autoridades educativas por capacitar y dar esas capacitaciones constantes a los docentes, que sea efecto multiplicador para el alumno. Porque a veces, recordemos que hay docentes que ya tienen muchos años de estar en las aulas de clase. Ellos todavía están con el sistema, con la escuela vieja que mencionábamos, pero sí necesitan también esas capacitaciones constantes para estar renovando ideas, estar, como les dije anteriormente, siendo un efecto multiplicador en las aulas de clase. Algo que me llama la atención es que en las instituciones el docente es mentira. Algunos dicen, el docente no le gusta capacitarse. Eso es mentira. El docente sí le gusta capacitarse. El docente le gusta estar en constante comunicación con los alumnos, claro, pero para ello necesitamos que las autoridades se preocupen. Igual, con el material didáctico es un problema grave que tenemos en los centros educativos. No contamos con los recursos didácticos. Desde un marcador el maestro tiene que andarlo comprando. Lista de asistencia diaria, el docente tiene que andarla buscando la manera como solucionar y como dar sus clases. Entonces, creo que el gobierno habló al inicio de año, creo que fue el primero de febrero, que iba a equipar las instituciones a los docentes con un kit didáctico. Hasta la fecha lo estamos esperando y espero que si el gobierno está escuchando, pues que nos... que eso lo deje, si es posible, en ley, que todos los años a los docentes se le dé un kit para que el docente tenga un recurso para poder trabajar. Recuerde que es como el campesino, no puede ir a la milpa sin el machete. Entonces, nosotros el machete del docente es el marcador, los libros y todo lo que necesitamos en el aula de clases para poder trabajar con 40, 45 alumnos. Y es importante también carecemos de bastante lo que es en la parte de vigilancia, el aseo. Es otro problema grave que nosotros tenemos, ya que el padre de familia, ahorita actualmente se está costeando lo que es pago de aseo, pago de vigilancia. Entonces, creo que en esto de abrirse una estructura presupuestaria, para que exista lo que es vigilancia pagada por el Estado, igual el aseo, pagada por el Estado. Entonces, todo eso nosotros lo está costeando el padre de familia. El padre de familia es el que se encarga de estar aportando mensualmente para que puedan cubrirse estos gastos. Entonces, nosotros recordemos que hay padres que no tienen de cómo comer en su hogar. Ahí viene y aportar 100 lempiras o 50 lempiras mensuales. Ya es algo para el padre de familia que no lo tiene que sacar en dado caso que el gobierno se preocupe por no dar vigilancia, aseo, muchas personas que nos puedan servir bibliotecarios, por ejemplo, en las instituciones, y otros recursos humanos que nos pueden venir a servir en las instituciones. Bueno, partiendo de lo que ha dicho Joaquín Olivera, me quedo con el tema de la falta de material didáctico, del tema de la capacitación de doña María, el tema de la pérdida de la relación maestro-padre de familia, lo que ha dicho Daniel Espón, denumerando desde la óptica de un dirigente magisterial el diagnóstico del sistema educativo nacional, y más aún sobre los avances y retrocesos que se han sufrido en los últimos años. Partiendo de lo que usted me ha dicho, yo les quiero trazar otra interrogante. ¿Qué hondureños estamos formando con este sistema educativo actual, Daniel? Bueno, en primer lugar quería señalar dos cosas que ha planteado Joaquín. Mire, él ha hablado, en el fondo lo que ha tocado es el tema del financiamiento del sistema educativo y las estructuras administrativas de la Secretaría. Y voy a volver con Escoto, porque hay que señalar los errores. Mire, Escoto redujo de un día para otro, de un presupuesto para otro, 289 millones de lempiras. Y la prensa en ese momento fue a crítica, hasta le aplaudieron. Reducir un lempira, un centavo, en un sistema educativo tan precario como el nuestro, es una tragedia. Si él hubiera dicho que habían planillas infladas, etc., y que esos 289 millones de lempiras los iba a reorientar para compra de material didáctico, insumos administrativos, yo creo que ahí sí era pertinente aplaudirle. Pero no revisamos las partidas propuestarias de la Secretaría de Dinero, que no ejecutó porque ya no existían las unidades. Entonces, nosotros vemos cómo va caminando un proceso silencioso de privatización del sistema educativo. Primero, desde la parte legal existe una ley que se llama Ley de la Matrícula Gratis. Posiblemente el nombre a la gente no le guste. Pero la Ley de la Matrícula Gratis establece que en función de la matrícula del centro educativo, en esa misma medida, el gobierno le va a hacer las transferencias para comprar esto que Joaquín ha dicho. Y en el caso de los colegios técnicos, percibían el doble, por la naturaleza. Mire, yo soy profesor de ciencias sociales, si yo me compro un marcador que vale 50 lempiras, y tengo mis apuntes y mi libro de texto, yo resuelvo mi clase. Pero, ¿cómo un profesor de carpintería, cómo un profesor de metales, de electricidad, va a ir a dar clases sin materiales? Es imposible. O sea, ¿qué? ¿El pago de la matrícula servía para esto? Se llamaba matrícula gratis, pero por ejemplo, un centro educativo, si no me equivoco, si tenía de cien a doscientos estudiantes, le correspondían quinientos lempiras por estudiante para financiar todo el año escolar. Y si era un colegio técnico, entonces le correspondía el doble. Esta ley, Escoto la suspendió, la anuló. Y adujo que los directores de los centros educativos se robaban el dinero. Pero no se le hizo audiencia de descargo a ningún director, ni se metió a preso a ninguna autoridad de la Secretaría de Educación por robarse el dinero. Pero en el imaginario colectivo lo que se generó es, a los profesores se roban el dinero de la matrícula gratis. Y eso es grave. Entonces, este proceso de privatización silencioso que corresponde, el Estado está obligado, ¿sí? Y el Estado somos todos, ¿no? El Estado está obligado a financiar el sistema. Pero, por ejemplo, se jubila un vigilante, no envían a un sustituto. Entonces, de fondos propios, los profesores y los padres de familia sacan dinero de su bolsillo para pagar a alguien que cumple esa función, pero no es empleado en la Secretaría de Educación, en primer lugar. Y en segundo lugar, es que es un tema social. Estamos precarizando un puesto de trabajo también, porque no le vamos a pagar ni décimo cuarto, ni vacaciones, etc. Y, por otro lado, en el tema estructural, ¿cómo podemos hacer más eficiente el sistema? ¿Cómo esos recursos de los fondos de la matrícula gratis, que eso sí me parece que era lo que había que discutir, los invertimos como corresponde? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos prácticamente 10 años de tener en el abandono la infraestructura escolar. Si se arruinaba una lámina, usted no tiene que llamar a construcciones escolares para que se la repare. Si tiene fondos del centro educativo, el director del centro puede comprar una lámina. Si se quebró una pizarra, no tiene que llamar a construcciones escolares. Si el director del centro educativo tiene recursos con los padres de familia, pueden comprar una pizarra nueva. Ahora, si tiene que hacer un aula, si tiene que crear un laboratorio, estoy de acuerdo. Ingrese una solicitud a construcciones escolares de la Secretaría de Educación para que ellos ejecuten el proyecto. Pero actividades mínimas como esto, que no representan mayores gastos, no deberían ser así. Y aquí viene el otro tema también, y vuelvo con Escoto. El ministro prohibió que pidiéramos libros de texto. Por ejemplo, uno de sus carógrafos fue estudiante mío en el Ténis Honduras. Y en ese tiempo me reclamaban los muchachos. No, pero es que no pueden pedir libros de texto. Yo no he pedido libros, pedíamos copias. Entonces les decía de manera simpática a los muchachos, díganme si Cristiano Ronaldo va a jugar sin tacos al estadio. No, profetía, con los tacos no sé qué. Ok, entonces díganme donde es estudiante sin libros. Sí. Entonces cosas como esas no hemos logrado discutir, que creo yo que hay que discutir. Voy a hacer mi primera pausa comercial. Estamos conversando con Joaquín Olivera, él es el director del Instituto 29 de Octubre, con María Cabrera, ella es madre de familia del Sistema Educativo Nacional, y con Daniel Esponda, él es dirigente del COPRUM, sobre la transformación del Sistema Educativo Nacional como una necesidad impostergable. Cuando regresemos abordaremos específicamente qué hondureños estamos formando hoy en el Sistema Educativo Nacional. Quiero que me conteste el dirigente magisterial, la madre de familia y también el docente. Una pausa, ya volvemos. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón, cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Una gran doctora. O una artista famosa. Pero sé que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando, será posible. La confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos, es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Todo lo que deseas, ahorrando, es posible. Abre tu cuenta hoy y participa por viajes. Son 106 ganadores. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Presentó. En el instante que supe que venías en camino, te amé. Al escuchar latir tu corazón. Cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomase mi mano. Desde ese momento supe que daría todo por ti. No sé qué serás cuando seas grande. Si una gran doctora. O una artista famosa. Desde que tu futuro estará seguro. Con disciplina, constancia y ahorrando, será posible. Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida, ahorrando para el futuro de los tuyos, es posible. Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual. Acumulas boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes. Banco Atlántida. Imagina. Cree. Triunfa. Yo era niñera. Entonces ahí, y yo bordaba en mis ratitos que estaba con ella. Para mí no me voy a ayudar a mi madre. Entonces ella me miró. Y me miró al talento y me dijo que le hiciera una masa y que comprara. Entonces empezamos. Entonces ella empezó a hacer sobrepundas. Lo empezamos a vender a dos monjitas. Que ellas iban para allá, para Panamá. Bueno, de ahí fue tanto que ellas llegaron allá a Panamá y llamaron a mi mamá que se estaba vendiendo. Tres años aproximadamente solo de estos sobrevivientes. Las personas prefieren irse a otro lado a trabajar, a darle los pulmones a otros personas. Teniendo acá. Uno siempre tiene el botón para algo. Me imagino una gran empresaria emprendedora vendiendo todo el producto y ayudando a mi país. Un joven sí puede. Puede llegar a hacerlo. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver Rostros del Cambio. Síbanos a rostrosdelcambio arroba gmail punto com. La Alcaldía del Distrito Central te invita a realizar el pago de tu impuesto de bienes y muebles. Obteniendo un 10% de descuento por pronto pago. Gracias a tu contribución se han podido lograr muchas obras sociales brindando beneficios como guarderías municipales, restauración de parques, clínica, seguridad municipal, infraestructura y muchos más beneficios. Tus impuestos son obras. Alcaldía Municipal del Distrito Central. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Le estamos consultando hoy martes 2 de abril a usted, amigo televidente. ¿Cree usted que la crisis financiera de la N se solventará aumentando la factura eléctrica? Si cree que sí, vote con la A. Si cree que no, vote con la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le consulto. ¿Cree usted que la crisis financiera de la N se solventará aumentando la factura eléctrica? Bueno, otro trancazo más al pueblo hondureño. Si cree que sí, vote con la A. Si cree que no, vote con la B. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Ya le dejaba planteadas las interrogantes a mis panelistas hoy. Un dirigente magisterial, una madre de familia y también un docente del Sistema Educativo Nacional. Sobre la necesidad imperiosa e impostergable de transformar el Sistema Educativo Nacional. Profesor Joaquín Oliveira. Ahora, ya partiendo del diagnóstico que tenemos sobre el actual Sistema Educativo Nacional, ¿a qué hondureños estamos formando hoy para, lógicamente, para el mercado laboral, ya sea en el Estado o en la empresa privada? Mira, Eric, el sistema está formando buenos hondureños. El problema es al mundo laboral. Cuando este profesional sale, no encuentra empleo. Pero yo me siento orgulloso, y vuelvo a hablar por la institución que estoy administrando, hemos tenido este 2018 140 profesionales egresados, y en la cual hay 58 ya trabajando. ¿Qué significa esto? Que estamos formando buenos hondureños, pero qué bueno sería que a estos hondureños que están saliendo profesionales, abrirles esos espacios de empleo. Por eso es que a veces miramos a muchos jóvenes que están yendo al país, pero nosotros les hacemos el llamado a esos jóvenes que ya una vez están graduados, miren la manera o busquemos la forma de cómo seguir estudiando, porque el problema está que también el profesional que está saliendo de las instituciones ya no quiere estudiar. O no puede. O no puede. No se le abre esa oportunidad. Pero, si este hondureño encuentra empleo, eso significa que hay un buen profesional. Estamos formando buenos profesionales. Los docentes que hay en nuestro país son excelentes docentes. Nuestros compañeros son excelentes docentes. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos profesionales que se han destacado en diferentes, ya sea empresa pública o privada de nuestro país. Lo que significa que entonces estamos trabajando muy bien. Partiendo de esa experiencia del Colegio 21 de Octubre, ¿qué carreras son las que se imparten? Porque ve usted, si nos vamos a los porcentajes 58 de 140, estamos hablando de un 35%. O sea, los números ahí son negativos. ¿Qué carreras imparten? Bueno, hay contaduría y finanzas, informática. Este año, pues, gracias a Dios, y la colaboración del director departamental de Educación, el licenciado doctor Napoleón Bonilla, él me dice, cuando yo asumí la responsabilidad de esta institución, vos tenés que llegar con una visión a ese instituto. Y eso era lo que, cuando más yo llegué, aquí necesitamos dos carreras, porque ya la demanda, ¿verdad?, de estudiantes es bastante fuerte. Son 1.100 alumnos los que hay. Entonces, este año aperturamos lo que es Administración de Empresas y Humanidades, que son carreras que este año, pues, las aperturamos con 44 alumnos de Humanidades en una sección y 38 de Administración de Empresas. Usted me dice que de 140 hay 58 que ya encontraron un trabajo. Pongamos a los dos lados. Los que ya encontraron un trabajo, ¿el por qué argumentan ellos que fueron contratados? Y los que no han encontrado un trabajo, ¿a qué aducen ellos que no los tomen en cuenta el mercado laboral? En primer lugar, la formación que se le dio en el instituto, ¿verdad? Nosotros nos hemos caracterizado principalmente por la responsabilidad, la disciplina, la honradez, ¿verdad? Excelencia, estudio y disciplina. El lema de la institución creo que ellos lo han puesto en práctica en las diferentes empresas, llámese... Nosotros tenemos una característica, Erick, que la mayor parte de los estudiantes hace su práctica en la empresa privada, porque desde hace muchos años se ha tenido la idea que en la empresa privada se le respete el espacio al alumno como practicante, porque naturalmente cuando el alumno va a un ente público, lo ponen de conserje, lo ponen de... Entonces, no, no, esa es la experiencia que han compartido nuestros alumnos anteriores, que cuando van a un ente público, no todos, pero en algunos entes públicos, no se les respete el espacio. Entonces, nosotros hemos decidido por darles ese espacio en la parte, en la empresa privada, donde, pues, si ellos han demostrado esa responsabilidad, honradez y honestidad, pues, lógicamente, pues, la empresa ha tomado la decisión de contratar. Ahora, doña María Cabrera, usted es que es padre de familia, y usted lo va a experimentar muy pronto, pero también, me imagino que ella indirectamente lo experimentó con algún hermano, con alguna hermana, y también con su persona. ¿A quién dueños estamos formando hoy en el Sistema Educativo Nacional, partiendo de esa premisa que dábamos sobre el diagnóstico actual del Sistema Educativo Nacional? Bueno, para empezar, yo le doy gracias a Dios por la escuela que están mis hijos, porque en la escuela se fomenta bastante los valores. Sin los valores, no vamos a poder sobrevivir en este mundo que va cambiando, porque entonces vamos a tener, si no fomentamos los valores, los jóvenes van a hacer otras cosas, o sea, algo como un caos. Entonces, la escuela forma valores, gracias a Dios, y también con ayudas visuales, a los niños les enseñan. Tenemos un aula de Mav School, y los niños también aprenden ahí. Entonces, como dice verdad aquí la persona invitada también, que en la escuela también formamos la disciplina, valores, y también formamos también a los niños en el aspecto de que los padres, tenemos una escuela de padres también, entonces ahí nos enseñan los valores, nos enseñan cómo educar a nuestros hijos, nos enseñan, en este mundo tan cambiante, cómo tratar a nuestros adolescentes también. Entonces, la escuela para padres es muy importante, para nosotros los padres, porque a veces hay padres que dicen, no, sí, eso ya lo sabemos, quizás es algo tan significativo, pero es muy importante en la base del niño, para tener un mejor alumno. Usted me dice que se le están inculcando el tema de principios y valores. Sí. Pero, ¿usted siente que a sus hijos le están inculcando las capacidades que ellos van a requerir en el mercado laboral, ya sea que vayan al Estado a trabajar, o que se vayan a diseñar en la empresa privada? Sí. En la escuela hay buenos maestros. Ellos se capacitan, hace poco se capacitaron tres días en el área de matemáticas y ciencias sociales. Tuvieron otra capacitación de español y ellos pasan en capacitaciones y así, los días que ellos se van a capacitar no los dejan sin obligaciones. A ellos les dejan una serie de tareas para que nosotros los padres les ayudemos en casa a los niños y no pierdan el rol que ellos llevan en los temas diariamente. Sí, sí siento que están capacitados, que menos están capacitan bien. Ok, ahora voy con Daniel Esponda, desde la óptica de la dirigencia magisterial. Siendo francos, porque ahí quiero que no prevalezca ya el estigma de que usted también es docente, ¿verdad? Claro. Quiero que sea lo más sincero. ¿A qué hondureños estamos formando hoy en el sistema educativo nacional? Mire, en primer lugar, creo yo que muy bien lo ha reflejado el compañero, se extiende desde los esfuerzos individuales y desde la lógica administrativa de cada centro educativo. Y vuelvo a lo que planteé al inicio, ¿no? Carecemos de una lógica colectiva del sistema, ¿verdad? Y yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas, no solamente qué competencia le estamos desarrollando a los muchachos en los centros educativos, sino también qué nos permite el currículum, que es lo que hay que discutir. Por ejemplo, yo vengo de una aldea, de una aldea que se llama, el cacerío se llama Las Marías en Sabana Grande. Esta aldea es la aldea más próspera del municipio, ¿sí? Ahí es donde nacieron arrozquías, aquí en Honduras, hay alfarería y hay soldaduras, estructuras etálicas. Y entonces el centro educativo de educación media más próximo es el que está en la cabecera municipal. Pero usted revise ahí, por ejemplo, cuántos lugares hacen arrozquías y no tenemos un bachillerato, por ejemplo, en seguridad alimentaria o técnico alimentario, no sé el nombre, ¿no? Pero lo que me quiero referir es para tecnificar esa labor que ahí ya se hace. O un técnico en alfarería, tampoco existe. Lo que tiene el colegio es contabilidad, agroecuaria, que el municipio ya no cultiva mucho. Además, solo hay un valle y en el valle poco se siembra, ¿sí? Agropecuaria, hogar, electricidad, carpintería y soldadura. Entonces, por ejemplo, debe de haber una pertinencia entre las carreras que ofrecen los centros educativos y la necesidad de la localidad, debemos regionalizar los currículos. Los bachilleratos nuevos que se aprobaron no permiten eso, porque también hay una camisa de fuerza. Y el otro tema es, ¿qué cosas vamos a desarrollar en las cargas académicas? Por ejemplo, en el área de ciencias sociales, que es la mía, se limitaron muchísimos temas. Entonces, me parece a mí que no hay un equilibrio real entre las competencias técnicas y las humanas que también debemos de tener, el tema de la inteligencia emocional, por ejemplo. Tenemos estudiantes con altos niveles de formación técnica, pero carentes entonces de esa parte afectiva, de las relaciones humanas que debemos de potenciar. En la actualidad muchas empresas contratan al personal que tiene más habilidades sociales, que puede aprender y que la empresa lo va a formar a la medida que es lo que necesita, que es alta destreza técnica. Entonces, yo pienso, Erick, que en primer lugar, el balance no es tan positivo como lo hacen ver ustedes, me parece a mí. Si nosotros revisamos los indicadores de desempleo en este país, son muchísimos. La deserción escolar, tenemos más de un millón de niños y jóvenes que están en edad escolar, que están fuera del sistema. ¿Cuánta gente hemos aproximado a la violencia de este país? Porque nuestros jóvenes que no están en el sistema solo pueden estar haciendo dos cosas, o ganándose de la vida de manera informal o siendo presa fácil de los grupos antisociales. Entonces, hay que entender el sistema educativo, Erick, como dos grandes respuestas a la problemática que tiene el país. Número uno, el sistema educativo debe de formar, ¿sí? Debe de formar el personal que va a desarrollar la economía del país. Y en la medida que nosotros construyamos un sistema educativo pertinente para el sistema productivo, en esa misma medida entonces vamos a garantizar que la población se gane el dinero de manera honrada y digna y pueda poner el pan sobre la mesa y eso lo va a alejar de la violencia. Ok, pero ahí quiero, en un minuto quiero que me deje bien clara la idea, porque yo se la cacto, pero el público televidente se la tiene que actar también. O sea, los bachilleratos que se implementaron hace un par de años son una camisa de fuerza, me dice usted. Y muchos no tienen pertinencia. Esta pertinencia es formar a profesionales para lo que necesita el mercado laboral. Exactamente. Y no se está haciendo. No, no se está haciendo. Creo yo que en alguna medida sí se hizo, pero nos quedamos cortos. Ok. Mire, por ejemplo, el boom del café hondureño. ¿A dónde tenemos técnicos en café hondureño? No lo hay. No existe. Ok. Se está trabajando, en teoría, ¿no? Ok, perfecto. Voy ahora con Joaquín Olivera. El modelo pedagógico actual, porque también hay que... Ve usted, me dice Daniel Esponda que sería oportuno un bachillerato técnico para el tema del café. Pero también hay que tener a ese docente preparado para impartir ese bachillerato. O sea, este modelo pedagógico actual que se está implementando en el sistema educativo actual. O sea, no ocurriría esa expectativa. ¿Cómo valúa usted el modelo pedagógico actual? ¿Limitado? ¿Amplio? Tiene su falencia, ¿verdad? El sistema educativo, el modelo educativo actual tiene sus debilidades, ¿verdad? Lo que pasa es que en nuestro país hemos traído ejemplos de otros países, ¿verdad? Nosotros tenemos riquezas en nuestro país que nos podemos enfocar en un modelo pedagógico netamente hondureño, lo podemos hacer. Aquí ya vemos muchos profesionales que podemos trabajar en ello y lo podemos consensuar a nivel de todo el país. Entonces no hay necesidad de ir a otro país y traer modelos, ¿verdad? Que, por ejemplo, modelos chilenos, mexicanos, con el respeto que se merecen los hermanos chilenos y mexicanos. Pero nosotros tenemos mucha riqueza pedagógica, hablándolo así, ¿verdad? Basta con la experiencia de cada uno de los docentes en la aula. Compartir la experiencia, de qué manera hacer una mesa y compartir ideas de cómo han sido las experiencias, de qué manera le funciona a este docente, de qué manera no le ha funcionado. Compartir experiencias y tomar en cuenta las zonas rurales también. Las zonas rurales que son las partes más olvidadas de nuestro país. Los profesores que trabajan en el Instituto 21 de Octubre, ¿están capacitados, y seame sincero, para impartir estos dos bachilleratos? Bueno, o han tenido que improvisar. No, no, no. Recuerde que como vamos por áreas, ¿verdad? Existe el personal, ¿verdad? Existe el personal capacitado para dar las asignaturas que corresponde a cada una de estas modalidades, ¿verdad? Pero sí necesitamos de más capacitación. De hecho, nosotros tenemos docentes por asignatura. Por ejemplo, la parte de humanidades que se mira más, la parte de química, de biología, existe la persona o las personas indicadas para esa área. Pero no están capacitadas, como usted dice, capacitadas es actualizarlos. Recuerde que cada año va cambiando ciertos aspectos, ¿verdad? Y los modelos, y es bueno, no estamos al 100% capacitados. Voy a ser muy sincero en esa parte, ¿verdad? Bueno, solamente les comento brevemente una experiencia. Han ido transformándose, han ido implementándose nuevos bachilleratos. En mi municipio de Texío del Paraíso, hasta hace 15 años, lo que se implementaba era un bachillerato en formación social, en promoción social, pero a partir de este año comenzó a implementarse un bachillerato agrícola. Lo necesitamos en el corredor seco, pero no hay profesores. No hay profesores. Ese es un elemento importantísimo. No hay profesores, entonces el cambio era oportuno. Pero si no hay profesores formados para esa área, que lleguen a ocupar esas plazas, difícilmente. Y aquí es donde puede jugar un papel muy importante escuelas agrícolas como el Zamorano. Tienen que regresar algo de lo que ellos reciben. Ahora le quiero consultar a la madre de familia, a doña María Cabrera. Partiendo de esa experiencia como madre de familia, pedagógicamente, o sea, ese tema de las horas clases que dan los maestros ahora, de la asignación de tareas para la casa, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Es lo correcto? ¿Qué está pasando hoy en el sistema educativo? Porque Joaquín y también aquí Daniel me pueden contar su historia, pero la suya como madre de familia es otra. Bueno, aclaro. Mi hija está en onceavo grado. Estaba estudiando informática. Y referente a su pregunta, ellos dejan de ellas. Y bueno, en mi forma de ver, mis hijos pasan ocupados. Entonces, todo depende uno de padre en casa. Mis hijos se esmeran porque tantos juegos, videos que han salido, ¿verdad? Los alumnos, los niños. ¿Qué primero jugar, qué primero jugar? No, en mi caso, primero la tarea, después el juego. Entonces, si dejan una cantidad de tareas, no van a poder jugar, sino que hasta el fin de semana. O al día siguiente, si no dejan mucha tarea. Pero mis hijos, ellos, los que están en escuela, ellos han ido, a medida que van pasando los grados, las tareas se van haciendo más difíciles. Entonces, hoy en día, que están en sexto grado, ellos me dicen, mami, qué difícil es español. Entonces, me dice, ayúdeme. Entonces, uno como padre, ¿verdad? También tiene que actualizarse hoy en día, porque no es lo mismo a lo que yo miré, a lo que ellos están viendo. Entonces, yo a veces, cuando ellos tienen dificultad, yo me acerco a ellos y les ayudo. Ahora, en el caso de mi hija, que es más independiente, ella le dan muchas tareas. Es informática y entonces ella está viendo muchos temas. Y a veces ella, sí, se acuesta tarde, se estresa. Pero le digo yo a ella que es importante que se esfuerce, porque después va a tener una buena recompensa. Ahora, doña María, su hija está estudiando informática. Sí. ¿Hay un laboratorio de computación en ese centro educativo? Sí. Ajá. Sí. A mi hija la tengo en un colegio privado. Ah, en un colegio privado. Sí. Sí. Entonces, y mis hijos están en la escuela pública. Ok, y al analizar ese balance de una escuela pública con un instituto privado, ¿cómo ve la diferencia? Es muy grande la diferencia. O sea, ¿es mejor la educación privada que la pública? No. Por ejemplo, como estamos en escuela, a mí me gusta más la pública. Ajá. Y en cuestión de secundaria, de colegio, me gusta más la privada. ¿Cuál es la diferencia ahí? ¿Por qué? Porque hoy en día hay tantas cosas que suceden con los jóvenes. En todo lugar hay de todo. Entonces, hay nada más que hay en unos lugares que hay más delincuencia que en otros. Ok, me quedo ahí. Aquí nos envía un mensajito la profesora Núria Andino del Instituto Colonia 21 de Octubre. La educación es la vida para salir del subdesarrollo. En mi opinión, dice la profesora Núria Andino, se requieren reformas curriculares, legales, inversión en formación humana y dotación de los insumos necesarios y adecuados para poder dar educación de calidad. La educación necesita ir transformándose día a día conforme a los cambios del mundo. Aquí me dice la profesora Núria Andino. También por acá se envía un mensajito otra persona. Me dice, deseo aprovechar este medio para pedirles que me colaboren con un maestro más para mi centro educativo Generación 2000, Colonia Generación 2000, arriba de la Colonia José Ángel Ulloa. Tenemos una matrícula actual de 117 estudiantes y solo trabajamos tres docentes con dos grados cada uno. ¿Ve usted? ¿Y en el distrito central? Pedagógicamente son 40, ¿va? 40 alumnos. Demasiado. Demasiado. El modelo nuestro debería tener máximo 15. Ok, antes de hacer la segunda pausa comercial, ya habiendo conocido un pequeño diagnóstico desde la óptica de ustedes como docentes, padres de pilia y dirigentes magisteriales, y sobre este tema de a quién estamos formando en el sistema educativo, yo le consulto a Daniel Esponda. ¿Es necesaria la transformación del sistema educativo nacional? Definitivamente. Mire, no solamente desde el punto de vista administrativo, es que mucha de la discusión que ha habido en el país del problema de la Secretaría de Educación pasa por lo administrativo. Nosotros en el COPRUN desde hace tiempo venimos levantando la bandera de ponerle mano de manera consciente y científica al tema curricular. Por ejemplo, esto que usted plantea, la universidad pedagógica, que quien informa al personal de la Secretaría de Educación no tiene licenciaturas en agronomía o agropecuaria. Pero nosotros hemos planteado desde el COPRUN que debe existir una alianza entre la universidad pedagógica, por ejemplo, y el INFOC, que ahora es un tema llevado y traído, el INFOC, ¿no? Pero, por ejemplo, la universidad pedagógica puede entregar la certificación de la licenciatura en técnica industrial y fortalecer esa parte técnica que no tiene la universidad para formar el personal. Voy a poner un ejemplo en el Ténico Honduras, para no irnos lejos. Nosotros damos una clase que se llama laboratorio diésel. La universidad pedagógica no tiene licenciados en mecánica automotriz. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho tradicionalmente? Alguien que ha aprendido mecánica, de técnica industrial, metalmecánica, va a dar clase, esa clase. Pero el problema es que no podemos nombrar al profesor en permanencia. Y además de que no lo podemos nombrar en permanencia, si solo va por esas horas, no se le va a pagar calificación a cada emma. Entonces, es un problema grave. Y por otro lado, Eric, la Secretaría de Educación, a través de los centros de educación básica, está promoviendo el empirismo. Y ojo, que es un empirismo con grado, porque por ejemplo, yo soy profesor de ciencias sociales y tengo el grado. Pero si me mandan al área de comunicaciones en un centro básico pequeño, me va a tocar dar comunicaciones. Entonces, me va a tocar dar español, posiblemente inglés, deporte y arte. Entonces, yo soy licenciado. Es más, es próximo a terminar el máster. Pero igual si voy a llegar ahí, yo voy a estar impartiendo asignaturas que no son de mi especialidad. Entonces, estamos dando clases de manera empírica, profesores que tenemos en el grado de licenciatura. Y es un tema que nosotros hemos discutido muchísimo desde el COPRUM. Lastimosamente, no ha tenido el peso en la prensa. Y por otro lado, tenemos centros educativos, Eric, que a los profesores se les contrata por 30 horas, pero se les obliga a trabajar 36. Entonces, hay un montón de elementos administrativos y técnicos pedagógicos que necesitamos discutir con profundidad. ¿Usted cree que este modelo pedagógico actual se queda desfasado para los retos del hoy y del presente? Es que no es nuestro el modelo. ¿El futuro? No es nuestro el modelo. Usted agarre a un profesor, habla por habla y pregúntele cuál es el modelo nuestro y no va a saber cuál es el modelo nuestro. Porque no existe eso. Mire, platicábamos con Joaquín antes de entrar al foro. Mi mamá trabajó casi 20 años con primer grado. Y mi mamá tuvo 37 años de servicio. Nunca a la Secretaría le llevó una capacitación. Desde que egresó de magisterio. Entonces, ahí hay temas que hay que resolver. Yo espero que ahora, con esta reforma, y nosotros desde COPRU no hemos insistido, con estos centros de excelencia y de formación permanente, las regionales, se pueda potenciar un programa para la formación permanente. Evidenciar los centros educativos que tienen necesidades, capacitar al personal y potenciar entonces las destrezas y las habilidades que tenemos, pero también remediar las debilidades que tenemos. Joaquín Bolivera, director del Instituto de la Colonia 21 de Octubre, quiero consultarle ahora. Ya analizamos un pequeño diagnóstico, también al hondureño que estamos formando hoy en el sistema educativo nacional, y sobre el modelo pedagógico actual. Partiendo de estos tres elementos, le consulto. ¿Existe hoy una necesidad impostergable de transformar el sistema educativo nacional? Claro, y fíjese que hay que transformarlo desde la parte de infraestructura en los centros educativos, es que ese tema es muy importante. Tengo el caso en mi centro, en el Instituto 21 de Octubre, tenemos unos baños que, lástima no traje las fotos, hace un año y de COAS hizo la intervención, ¿verdad?, en dicho centro educativo, y no ha hecho nada. Son deporados de algo tan grave, insalubre, donde las alumnas van a unos baños que son de madera, son provisionales. Los varones hacen una pila tan pequeña. Yo hablé en algún momento con las autoridades de EDCOAS, y supuestamente ya estaba aprobado el presupuesto, pero esto ahorita, le hago el llamado al señor ministro de Educación, igual al ministro Mario Pineda, que eso es de emergencia, que lo haga por los jóvenes, por los alumnos, porque llegó el personal de EDCOAS, pero que no, que estamos esperando otro presupuesto, porque esto, me gustaría llevar las cámaras, porque es algo insalubre, donde están ahorita los alumnos haciendo sus necesidades fisiológicas, lo que es las niñas principalmente, ¿verdad?, casi todos los días, ellos dicen, ¿qué pasó?, ¿no?, los baños, porque es otra de las partes que nosotros debemos de preocuparnos, la parte de infraestructura, en el caso que nosotros tenemos en el colegio, a la que pronto se solucione este problema, ¿verdad?, en nuestra institución, y así como en la nuestra hay muchas, ¿verdad?, pero yo sé que el gobierno ha tenido esa visión, ¿verdad?, pero ha sido, no sé, a veces las autoridades que están con él, ¿verdad?, han querido darle trabajo, ¿verdad?, al hondureño, para poder solucionar los problemas que tenemos en nuestro país. Ok, voy a hacer una pausa comercial, cuando regresemos conversaremos brevemente con el docente, con la madre de familia, y con el dirigente magisterial aquí presente, sobre, vamos a profundizar más sobre el modelo pedagógico actual, y lo bueno y lo malo para la transformación del sistema educativo nacional. Hacemos una pausa, ya volvemos. El verano ya llegó, y donde sea que vayas, tu destino estará lleno de aventuras. Así como preparas tu maleta para el viaje, prepárate con un seguro que te acompaña en todo momento. Te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto. Respuesta rápida, cobertura completa sin respaldo permanente. Disfruta tu verano. Las aventuras de tus viajes se convertirán en los mejores recuerdos. Suscribe tu seguro ya, con la opción más confiable del mercado. Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10, fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Ánimo hijos, ya falta poco para las vacaciones. Papá, ¿dónde vamos a ir? ¿A la playa? Sí, sí, por favor, vamos a la playa, por favor. ¿Aló? Buen día, señor Mejía. Le hablamos de Banco Atlántida para informarle que usted tiene aprobado un extra financiamiento por 50 mil empiras con su tarjeta de crédito. ¡Nos vamos para la playa! En estas vacaciones, date un extra. Llama a nuestro call center, consulta tu monto aprobado, visita una agencia y tú decides el plazo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. El agua viene del bosque. Y si estos se queman, no habrá más agua. Al permitir que nuestros bosques desaparezcan en nubes de humo, estamos amenazando nuestra propia existencia. La de nuestros hijos. Cada incendio forestal es un suicidio. El Congreso Nacional ya comenzó a dictaminar las tres leyes que regirán los organismos que fueron creados y ratificados constitucionalmente en enero. Cargan el inicio de las reformas electorales más importantes de la historia del país, impulsadas por el presidente Mauricio Oliva. El Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral sustituirán al actual Tribunal Supremo Electoral y además el Registro Nacional de las Personas será modernizado. Para mayor transparencia, Mauricio Oliva nombró para dictaminar esas tres leyes orgánicas comisiones conformadas en su mayoría por diputados de la oposición. Con esos tres nuevos organismos, se inician transformaciones en el ámbito electoral para recuperar la confianza de la ciudadanía en los resultados de las próximas elecciones. Así cumple el Congreso Nacional, abierto, plural y democrático. El verano ya llegó y donde sea que vayas, tu destino estará lleno de aventuras. Así como preparas tu maleta para el viaje, prepárate con un seguro que te acompaña en todo momento. Te ofrecemos primas accesibles a tu presupuesto, respuesta rápida, coberturas completas y respaldo permanente. Disfruta tu verano, las aventuras de tus viajes te convertirán en los mejores recuerdos. Suscribe tu seguro ya, con la opción más confiable del mercado. Seguros Atlántida. Usted está viendo Foro Canal 10. Le estamos consultando hoy día martes 2 de abril. ¿Y cree usted que la crisis financiera de la ANS solventará aumentando la factura eléctrica? Si cree que sí, vote con la A. Si cree que no, vote con la B. Usted participa enviando mensajito a 10.15 o marcando el asterisco 10.15. Daniel Esponda, ¿para qué enseñar, qué enseñar y cuándo enseñar en el sistema educativo del país? Bueno, yo creo que esas son las preguntas más pertinentes que nos debemos de hacer en función de la reforma del sistema educativo. ¿Para qué educamos, cómo y desde qué perspectiva? Recordemos que el modelo es recoger filosofía educativa y darle un sentido teórico al sistema para que a través de técnicas podamos desarrollar las enseñanzas y los aprendizajes. Pero fíjese que nosotros, el problema de nuestro modelo educativo, pienso yo, que en alguna medida es que no está construido en función de la economía que tenemos. Entonces tenemos algunas carreras que no tienen pertinencia laboral o que ya quedaron desfasadas. Nuestro sistema debe estar construido para cosas fundamentales. Número uno, formar los valores humanos que como sociedad hondureña tenemos como parámetros para vivir en democracia, en participación, en paz, etc. Y por otro lado, que entreguen las destrezas técnicas suficientes para que se pueda integrar a la vida económicamente activa. Si nosotros resolvemos esas dos cosas, entonces resolvemos problemas de fondo del país. Si tenemos personal altamente técnico, tenemos personas que fácilmente van a conseguir un empleo o que van a emprender, que ese es el otro tema. Nosotros venimos de un modelo educativo donde se nos enseñó a ser empleados. Pero en este mundo ya no cabe en ese contexto, ¿no? Es decir, eso debe tener una transformación y un giro bastante fuerte. En la medida que nosotros formemos en valores y podamos desarrollar destrezas y habilidades técnicas que le permitan insertarse al campo laboral, vamos a tener una economía que crece y lógicamente vamos a tener menos tiempo expuestos a la violencia a nuestro orden. Si no entendemos que la única alternativa para reducir la violencia en el país es el crecimiento económico que le permita a la gente ganarse la vida de manera digna, estamos perdidos. Y eso solo se puede construir en función o a través del sistema educativo. Ok. La misma interrogante para Joaquín Oliveira. ¿Cuándo enseñar, qué enseñar y para qué enseñar desde la óptica de un director tan importante como el de la colonia de octubre? Muy bien. Nosotros debemos de preparar alumnos para el mundo laboral. ¿Qué va a hacer este joven cuando se egrese del sistema y volver a un sistema, sale de un sistema educativo y vuelve al sistema laboral? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿para qué usted menciona tres elementos muy importantes? Esos tres elementos cierran una sola pregunta. En el sistema educativo, él se forma para una determinada carrera para poder el día de mañana subsistir a esta persona o tener una vida digna. Entonces, ese es el objetivo. Formarlo. Formarlo para un mundo laboral. Para un mundo laboral. Ahora, vamos a lo siguiente. Si encuentra su trabajo o no lo encuentra, es ahí donde se vuelve una incógnita y en la persona, en el joven, pues se vuelve una situación precaria, ¿verdad? Donde el alumno ya no quiere seguir estudiando. Entonces, nosotros preparamos para que vaya a un mundo laboral y vaya, si es posible, para una educación superior. Ok. Y desde la óptica de una madre de familia. Me parece muy interesante escucharla. ¿Qué enseñar? ¿Cuándo enseñar? ¿Y para qué enseñar? Bueno, mi forma de ver es, a los niños hay que darles la confianza. Tanto el maestro como uno de padres hay que darles la confianza a los hijos para poder tener unos buenos empleados, para ser unos buenos padres. Y más que todo, para ser unos buenos ciudadanos. Es mi forma de ver. Ok. Darles la confianza a ellos. Perfecto. Otro par de interrogantes. Aquí partiendo de esta pertinencia, de esta premisa sobre la necesidad impostergable de la transformación del sistema educativo nacional. Daniel Esponda. ¿Cómo enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo evaluar también? Bueno, en primer lugar creo yo que el tema de la evaluación es bastante importante. Y nosotros desde el COPRUM hemos insistido en que debemos de construir un modelo de evaluación pertinente para nuestra sociedad y lógicamente que obedezca a nuestras condiciones. La evaluación, la discusión siempre ha atravesado el tema numérico, ¿no? Es decir, siempre nos estamos preguntando cuánto va a costar el examen, cuánto cuesta esta tarea. Casi que se convierte en una transacción económica entre los estudiantes y los profesores. A mí me parece que eso es totalmente equivocado. Hay muchas fases ya en la evaluación que no vamos a profundizar en el tema. Pero nosotros debemos de garantizar que la asignatura sirva para lo siguiente, para que podamos compartir información con los muchachos. Los muchachos se apropien de esta información y la puedan aplicar en la vida cotidiana, tanto en los aspectos técnicos como en los aspectos emocionales. Si nosotros garantizamos eso, no importa si sacan 10, si sacan 100, si sacan 50. Que la evaluación no acaba con las valoraciones numéricas. En realidad nosotros tenemos que alcanzar que los muchachos se apropien de la información y que puedan desarrollar las destrezas. Eso es lo que nos debe de ocupar. Claro, el Estado necesita estadísticas para valorar los niveles de rendimiento. Y por otro lado, Erick, es comprender que la formación que nosotros estamos desarrollando es precisamente para seres humanos. humanos que tienen sentimientos, que van a tener que ganarse la vida, que tienen necesidades y que van a ganar otras necesidades. Aquí un padre de familia me envía un mensaje muy interesante, Daniel Esponda. Me dice, felicito a los exponentes del foro, quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué en ciertas asignaturas, como estudios sociales, ciencias naturales, le dan más énfasis en enseñarles de otros países y no de los nuestros? Bueno, eso obedece a nuestro modelo. Mire, por ejemplo, la Secretaría de Educación no tiene sede editorial ni taller litográfico. La producción de textos en un país es prácticamente inexistente. Nosotros sí, y eso es casi, va a ser siempre la línea que nos va a conducir. Y volvemos al inicio de lo que dije en el programa. Nosotros debemos de construir un modelo educativo y un sistema educativo desde nuestra óptica, desde nuestra filosofía. En la medida entonces que expertos en historia escriban libros de historia hondureños, en esa medida vamos a potenciar eso. En la medida que tenga una pertinencia las asignaturas. Porque es la otra cosa, hay ciencias exactas que no las vamos a cambiar nunca. Las ciencias humanas definitivamente tienen una dinámica cambiante. Pero nosotros debemos garantizar que el Estado de Honduras forme entonces esa cultura hondureña que nosotros debemos de promover. Ok, perfecto. Joaquín Olivera, director del Instituto de la Colonia 29 de octubre. Sobre el tema de la evaluación, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? Bueno, recordemos lo que decía Daniel, la evaluación se ha vuelto como algo ya socioeconómico, es un tema numérico. Yo creo que yo soy de las personas o del criterio que un alumno no se mide por un número o por cualquier evaluación así numérica, sino que por el conocimiento que este alumno lleve o tenga, yo valoro más la práctica. ¿Qué se evalúa en los institutos ahora? Bueno, siempre está la parte, los exámenes, ¿verdad? Recordemos que ahorita... Teórico. Teórico, la parte teórica y la parte de los acumulativos. Recordemos que ahorita hay más acumulativo y el examen con un valor menor. Entonces, es donde el alumno, yo soy del criterio que el alumno debe trabajar más en el aula de clases, porque el alumno a veces lleva tareas a la casa y quien hace las tareas en la casa, quien termina haciéndolas es el padre de familia o la madre. Entonces, yo soy del criterio de que el alumno debe trabajar más en el aula de clases y que el maestro esté con la supervisión constante y no que esté llevando muchas tareas a la casa, sabiendo que el padre llega cansado de trabajar y empieza el padre a corretear, que impresiones, que un montón de cosas. Entonces, eso se vuelve un caos para el padre en el hogar y no hay cómo que el alumno trabaje en el aula de clases. Trabaje en su aula con el maestro, con la supervisión constante del maestro. Eso es muy importante para poder llevar a cabo una mejor evaluación y que el instrumento evaluativo no sea para poder dar una calificación, sino que tener los conocimientos básicos para poder seguir en su vida. Ok. Le considero un minuto a cada uno para que den un mensaje final al foro de Canal 10. Joaquín Bolívar, ¿en principio? Bueno, agradecidos. Muchas gracias al foro de Canal 10, Erick Mejía. Muchas gracias a los compañeros aquí también presentes. Un llamado, pues, a las autoridades de la Secretaría de Educación, pues, que sigamos trabajando en conjunto, que nos tomen en cuenta siempre. Es importante tomar en cuenta la experiencia del docente, la experiencia del personal administrativo, es importante tomarla en cuenta. Por ejemplo, ahorita en la mesa técnica es importante tomar en cuenta la experiencia de los docentes de aulas, de los docentes que día a día están trabajando. Ok. Doña María Cabrera, ¿su mensaje final? Bueno, mi mensaje sería, pues, que cada padre apoya a su hijo, independiente sea un hogar formado o sean padres solteros, o sea, que ellos apoyen a sus hijos, ¿verdad? Y con respecto al gobierno, pues, que sí apoyen más a la educación, ¿verdad? Más que todo a los niños, a los jóvenes, para que estos jóvenes se aprovechen esa esencia que ellos tienen y tengamos un mundo mejor. Daniel Esponda, dirigente magisterial, ¿su mensaje final? Gracias a la iniciativa ciudadana promovida por el COPRUN, hemos abierto este espacio de debate y la gran oportunidad de hacer una contrarreforma al sistema educativo. Nosotros desde nuestra organización estamos comprometidos a construir un sistema educativo de alta calidad, respetando los derechos laborales de los docentes. Mi llamado al gobierno de la República, a nuestros compañeros docentes, es que pongamos de nuestra parte, que hagamos este debate, un debate de altura, un debate que nos permita construir para garantizar tres cosas fundamentalmente. En principio, una formación de nuestros jóvenes y niños de alta calidad. En segundo, un sistema educativo que nos permita insertar a nuestros egresados en el mercado laboral para tener crecimiento económico, y a partir de eso construir una sociedad que tenga garantías de paz y de estándares de calidad altos. Si nosotros construimos una reforma educativa sin apasionamientos, verificando los errores del pasado, pero poniendo en prioridad a los niños, niñas y jóvenes de este país, creo yo que marcharemos por buen camino. Gracias, Daniel. A doña María Cabrera y también a Joaquín Olivera por habernos acompañado. De inmediato despedimos este tema. La transformación del sistema educativo como una necesidad impostergable en el país para formar mejores profesionales de cara a una transformación amplia en el país. Cambiamos de tema, ahora vamos con el tema energético. Colocamos video en pantalla porque en las últimas horas, el coordinador del Gabinete Económico, el ingeniero Marlon Tábora, ha presentado al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el plan de rescate de la N.E. Ese es el segundo tema de esta mañana, tomando en cuenta la importancia que tiene el sistema energético hoy en el país, más aún después de ese trancazo que se le aplicó al pueblo hondureño de un 10%. Ya nos acompaña en el foro de Canal 10, el ingeniero Marlon Tábora, a quien de paso le damos la bienvenida porque ya teníamos un par de años de no saludarlo presencialmente. Buenos días, ingeniero Marlon Tábora. Don Eric, buenos días. Gracias por la oportunidad. Tiene como siempre un privilegio poder estar aquí en Canal 10 y qué mejor oportunidad para poder atender algunas de las inquietudes que sus televidentes puedan tener y poder explicar con un poco mayor de detalle algunos de los temas que he venido mencionando, sobre todo enfocado en este plan de reestructuración del sector eléctrico de Honduras. Tenemos 45 minutos para profundizar con usted sobre los principales indicadores que dan cuenta de este plan de rescate que usted ha presentado en las últimas horas. ¿Hacia qué hace énfasis este plan de rescate más aún, como lo decía en la introducción, más aún después de este trancazo? Porque no se le puede llamar de otra manera y se lo digo con mucho respeto, ingeniero Marlon Tábora. No, mire, el año, a inicios de este año, como usted recordará, el presidente de la República pidió la colaboración a fin de estructurar un plan integral que abordara los diferentes componentes del sector eléctrico para recuperar la estabilidad, especialmente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hemos venido trabajando en ese sentido, don Eric, ha sido un trabajo bastante arduo por dos razones principales. Uno, porque es difícil, como usted comprenderá, como digo popularmente, mover el árbol y cambiar un poco la mentalidad del estatus quo de cómo se han venido haciendo las cosas. Y segundo, porque uno de los elementos que voy a mencionar más adelante es el sector eléctrico había perdido toda credibilidad y la confianza de lo que estaba pasando, producto de las pérdidas que se generan en el sector eléctrico, la desconfianza que tiene la mayoría de los consumidores con la prestación del servicio por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de manera muy particular en la prestación del servicio de facturación a través de la subcontratación que se hizo de la empresa EH, pero también porque financieramente la empresa no había podido hacer frente a sus obligaciones durante los últimos meses. Entonces nos hemos enfocado en trabajar en ese sentido. El día de ayer presenté formalmente al presidente de la República la hoja de ruta de lo que va a ser este programa. El programa tiene tres pilares fundamentales. El primero es que pasa por la restitución de la institucionalidad del país. Usted recordará que en el año final del año 2013, inicio del año 2014, se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica que tenía como propósito fundamental crear un mercado eléctrico que fuera mucho más eficiente, que garantizara la posición del servicio de energía eléctrica de forma competitiva y a menores precios. Lastimosamente, por diferentes razones, ese proceso no se pudo avanzar. Y estamos retomando esa ruta porque ya la ruta estaba marcada. O sea, mucha gente podrá decir, pero Marlo ahora no trae nada nuevo. Probablemente no, porque ya lo habíamos definido desde el año 2013 y se había interrumpido por diferentes razones. Entonces, ese es el primer pilar que obviamente pasa por el fortalecimiento de la CRE, por la profesionalización y la decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en sus tres unidades principales de negocio, por la implementación del operador del sistema, que va a ser el responsable directo de todas las transacciones de energía en el país, para hacerlo de una u otra forma mucho más preparante y mucho más eficiente. Y por otro lado, la eliminación de toda la subcontratación de energía, que es la que muchas veces provoca estos problemas financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y que eventualmente, don Eric, afectan de manera directa en las tarifas, especialmente en el componente del costo de generación de la energía. Ok, quedémonos ahí. Recuperar, en principio, la institucionalidad de la ENE. Sí. Del sector. Del sector energético. Sí. Donde la ENE es un operador más. Y eso es importante que quede claro. Porque aquí mucha gente cree que el centro del universo del sector eléctrico es la ENE, y están completamente equivocados. La ENE es un operador más. Acuérdese que la Ley General de la Industria Eléctrica redefine el rol del Estado en tres componentes importantes. Uno, el rol del Estado regulador, que es crear las condiciones y el marco institucional para que se desarrolle el mercado eléctrico, que esta es una responsabilidad de la Comisión Reguladora de Energía, por eso ese es uno de los pilares fundamentales. Dos, el rol del Estado en la formulación de política pública en materia energética, que para eso se creó la Secretaría de Energía. Y tres, el rol del Estado operador, que es ahí donde participa de manera activa la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. En el tema de generación, la ENE es un operador más. ¿Por qué? Porque el 80% de la generación está en manos privadas. Está la ENE Transmisión, que es la responsable de toda la red de transmisión, y está la ENE Distribución, donde hay un monopolio que efectivamente tendrá que ser mucho más eficiente. Entonces, es importante entender eso, porque no solamente es la ENE, si no es el desarrollo de todo el sector, como un elemento fundamental para promover el desarrollo económico del país. Ok, cuando hablamos de mercado energético, incluso cuando hablamos de la ENE, hay voces disonantes que dicen, bueno, ¿están privatizando la ENE? Y más aún, después de esa gran transformación que sufrió la ENE en materia legal, donde se partió en cuatro el tema de la operatividad. Le consulto, ¿se está privatizando la ENE? Bajo ningún punto. El proceso de decisión del ENE tiene como propósito fundamental, y repito, voy a utilizar esta palabra poco rara, hacer corporaciones independientes, autónomas, con consejos de administración independientes, que operan de manera eficiente en cada uno de los mercados, en este caso en el mercado de generación, en el mercado de transmisión, en el mercado de distribución, pero siguen siendo propiedad del Estado. ¿Cuál es el objetivo de crear una sociedad anónima? Es precisamente que pueda competir en condiciones para poder actuar directamente en el mercado. ¿No es una privación disafrada? No, no es disafrada. Será una decisión de las autoridades en el futuro, si quieren incorporar la participación del sector privado. Pero hoy por hoy, y mientras yo esté, le puedo garantizar, don Eric, que este es un proceso de la decisión de la empresa, que serán tres unidades de negocio independientes, con sus propias administraciones y consejos de administración, que tienen como objetivo fundamental competir en un mercado eléctrico en cada uno de sus segmentos, y que seguirán siendo propiedad del Estado de Honduras. ¿Quién las va a operar? ¿Quién las va a administrar? ¿Privados o el Estado? No, el Estado. Pero ahí, don Eric, uno de los elementos fundamentales, y probablemente una de las decisiones más complicadas, y lo hablamos ayer con el Presidente de la República, es la profesionalización de cada una de las unidades de negocio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. O sea, yo creo que aquí somos conscientes de que el ENE no puede seguirse manejando de la forma como se ha manejado históricamente. Pero al mismo tiempo, es importante, porque no quiero mandar el mensaje equivocado, es garantizar los derechos laborales de todos los empleados del ENE, respetando su contrato colectivo y sus temas. Es un elemento fundamental, por eso este proceso es un proceso gradual, en el estricto respeto al Estado de Derecho, y siguiendo toda la normativa para garantizar que todos los empleados tengan sus derechos garantizados. Ojo, eso no significa, y eso ha sido bien claro, no desde ahora, sino desde siempre, que todo aquel personal supernumerario que no agregue valor y que afecta directamente a la operación de la empresa y a incrementar los costos de empresa y por ende las ineficiencias que se generan en el sector eléctrico, tendrán que eventualmente salir. Pero ya esa será una decisión de todos y cada uno de los gerentes que se nombren para poder desarrollar la función de gerenciar las empresas de manera eficiente. Yo creo que eso es importante, porque ahorita lo vemos todos como una persona. No, estas son tres unidades de negocio que se van a manejar de manera independiente, que van a tener su propio consejo de administración. Le puedo garantizar hoy por hoy que si tuviéramos ENE transmisión, ENE generación, probablemente serían empresas que serían rentables. Tal vez la parte de distribución es la más complicada por el alto nivel de pérdidas que tiene el ENE, pero si nosotros lo vemos de manera integral, pero al mismo tiempo de manera separada, probablemente esas tres unidades de negocio podrían estar generando un ingreso adicional que hoy por hoy no lo ingresa. Y es por eso también, don Eric, y le recomiendo, y yo también le voy a recomendar a los colegas de la CRE, que puedan venir para explicar los diferentes componentes de la tarifa, porque creo que la ciudadanía y el pueblo en general es importante que de forma transparente conozca cada uno de estos componentes. Bueno, pero por Ricardo Salgado es imposible comunicarse, se lo digo así. Y ahí hay que dejar claro, ¿es la CRE la que aplica la nueva tarifa? La CRE es la unidad, no es nadie más. Es la CRE la que determina los diferentes componentes de la tarifa. La CRE, la decisión de cómo la aplica el ENE, y podemos hablar si quiere, porque ayer anoche el ministro de Energía y la ministra de Finanzas hicieron el anuncio de la implementación de un bono precisamente para evitar el impacto que tiene sobre todo los más vulnerables, ese es otro tema. Pero la tarifa técnica lo determina directamente de manera independiente la Comisión Reguladora de Energía. Ok, pero antes de pasar a la parte laboral y a este uno que prometieron, porque los bonos no son permanentes, los bonos son temporales, y en eso hay que tener mucho cuidado. Yo no creo en el tema de bonos, se lo digo puntualmente. ¿Me dice que van a haber tres gerentes y ya no solo uno? No, y le explico. Son tres empresas diferentes que tendrán sus tres entes y sus tres consejos de administración de forma independiente. ¿Cómo se va a llamar cada unidad? Estamos en ese proceso, pero en E-transmisión, en E-generación, y en E-distribución es tal vez la parte. Realmente el nombre está directamente relacionado con la función que van a desarrollar en cada mercado dentro del mercado eléctrico, el mercado de generación, el de transmisión y el de distribución. ¿Y cada uno de esos gerentes va a depender de un gran gerente? No. No. Que ese es un error que se había estado manipulando. Lo que hay es un E-holding, que es la tenedora de acciones de cada una de las empresas de manera independiente, que tendrá su propio consejo de administración, que su rol es tenedor de acciones, porque aquí realmente hay mucha gente que no ha entendido de que el rol del Estado en el sector eléctrico cambió con la promulgación de la Ley General de la Industria Eléctrica. La Ley General de la Industria Eléctrica establece claramente esta separación precisamente para generar competencia y por eso tienen que ser unidades independientes, aunque todas seguirán siendo propiedad del Estado de Honduras. O sea que la actual estructura de mando cambia en la ANE. Completamente. ¿Y esto deberá pasar por el Congreso? Esto deberá seguir todo el proceso legal correspondiente y el señor Presidente de la República deberá tomar las decisiones que estime más conveniente en cuanto a ese proceso, pero sí es importante avanzar en este proceso de decisión con esa visión de mercado, no con la visión de tener una superestructura y una integración vertical. Al contrario, de nuevo, es la separación de la ANE en tres unidades de negocio, tal y como lo establece la Ley General de la Industria Eléctrica. Me parece muy interesante y muy oportuno partiendo de que cuando se crea la Secretaría de Estado en los despachos de energía, uno mira, bueno, ¿y ese tema de la burocracia? O sea, porque quien está manejando el tema energético hoy, o sea, a nivel administrativo, es la Secretaría de Energía que dirige Roberto Ordóñez. Sí, es que aquí, don Ergui... Porque, ve usted, está la ANE y está la Secretaría de Energía, entonces uno dice, bueno, ¿y el tema burocracia aquí cómo queda? Bueno, volvemos al punto. Es importante entender los roles del Estado en cada uno de los componentes. Y, precisamente, el primer componente de restitución institucional, lo que pasa es que ahorita, como ha habido tanta... ¿Usted viene a corregir esos errores entonces? No corregirlo, porque realmente yo estoy colaborando con el... No, pero es lo que va a hacer. A algunos les moleste, pero es lo que está haciendo usted. Lo que estamos tratando de hacer es garantizar de que cada agente del mercado y del sector eléctrico opere de manera eficiente dentro del marco de sus competencias. Eficiente y ordenado. Dentro del marco de sus competencias. Entonces, el rol de la formulación de política pública en materia energética es una responsabilidad de la Secretaría de Energía. El ministro Ordóñez, que hoy por hoy es el ministro de Energía, tendrá esa responsabilidad. Obviamente, don Erick, en este proceso que estamos, estamos trabajando de manera coordinada, porque hay muchas acciones que han estado traslapadas durante este tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo es que la CREA suma su rol y que puede explicar no solamente la parte tarifaria, sino también la parte normativa, porque creo que hemos definido una agenda regulatoria para los próximos 90 días, para el establecimiento de al menos 7 o 8 reglamentos y normativas que son fundamentales para el desarrollo del mercado eléctrico, que el ODS funcione de manera independiente, que la ENE entienda que su rol es proveer el servicio de energía de manera eficiente, y por eso es que el hecho de tener la tarifa real es fundamental, pero al mismo tiempo es avanzar de manera agresiva en el proceso de reducción de pérdidas, que es la que al final afecta de manera importante la finanza pública. Me dicen por aquí, Erick, pregúntale al ingeniero Marlon Távora si van a haber despidos masivos en la ENE. ¿Cuántos empleos tiene actualmente la ENE? Mire, uno de los mayores problemas que yo he tenido en este proceso es obtener la información de manera precisa. Y por eso a mí no me gusta ser irresponsable, don Erick. O sea, que no le han proporcionado la suficiente información. Entonces, vamos a hacer la evaluación una vez que estemos, estamos haciendo, yo le llamo el due diligence legal, primero para la definición de cuál va a ser el marco institucional, y después poner a cada una de las personas dentro de los roles que les corresponden. ¿Usted cree que ese tema de la empleomanía le ha hecho mucho daño a la ENE? Sin duda, sin duda. Y eso es uno de los temas que hemos venido platicando, el presidente de la República está consciente de eso, pero de nuevo, Erick, aquí hay un tema que es que yo no soy jefe de nadie en ese sentido y no voy a venir a decir qué es lo que tiene que hacer. Se va a nombrar a cada uno de los gerentes, se va a hacer la asignación del personal para que lo pueda administrar, va a ser responsabilidad de cada gerente de administrar de manera eficiente su capital humano, que es fundamental para este proceso, sus recursos financieros, que son fundamentales para este proceso, pero sobre todo entender que cada uno opera de manera coordinada, pero independiente, porque una cosa es operar en el mercado de generación, otra en el mercado de transmisión, otra en el mercado de distribución. Pero sin ninguna duda que el hecho de haber utilizado, y no me refiero ahora, sino históricamente, a la ENE como una fuente principal para la generación de empleo, definitivamente que le ha hecho mucho daño, no solamente a la empresa, sino también al sector. Bueno, la actual gerencia que el liderazgo, Jesús Mejía, cometió una gran irresponsabilidad, despidió a cientos de empleados para contratar a empleados nacionalistas, y ahí están las demandas ya resueltas a favor de estos empleados por la Corte Suprema de Justicia. ¿A qué empleados se va a dejar y a quiénes se va a despedir? No, un tema que fue parte de esta discusión, de la presentación del plan fue, y ahí yo he sido muy claro, y usted sabe, en público y en privado, y eso probablemente me ha generado aversión de mucha gente, es, ahí tiene que estar la gente más competente, y profesionalmente con todas las habilidades y conocimientos para poder administrar la empresa de manera eficiente. Yo no voy a cambiar mi forma de pensar en ese sentido, obviamente como nacionalista, aunque muchos no lo crean, esperaría que si hay gente del Partido Nacional que sea competente, pues perfectamente va a poder competir, lo que hemos hablado es abrir un proceso abierto de concurso por competencias para las posiciones claves, sobre todo en la Comisión Reguladora de Energía, creemos que ahí deben estar las personas más competentes, uno de los elementos fundamentales del fortalecimiento de la CRE, es que ellos tengan la capacidad de contratar a las personas que realmente tienen todas las características para poder cumplir con esa función, porque creo que este tema es eminentemente técnico, y mientras no entendamos esa realidad, seguiremos teniendo los mismos problemas, y para mí, como lo he dicho anteriormente, el status quo no es una opción, necesitamos transformar en ese sentido, obviamente don Erick aquí tampoco sería irresponsable de mi parte de venir a anunciar de que vienen despidos masivos o algo, no, en la empresa tiene que operar de manera eficiente, y esa será responsabilidad de cada uno de los gerentes en las diferentes unidades, de poder administrar su recurso humano, yo tendré la posibilidad ex post, de poder evaluar cuáles son los resultados de la administración y de la gestión de cada uno de esos, el Presidente de la República tiene una propia oficina precisamente de monitoreo y seguimiento, y uno de los indicadores claves que hemos establecido para este nuevo proceso es precisamente la administración de recursos humanos. ¿Cómo está tu relación con Jesús Mejía? No, yo tengo una relación con Jesús desde hace muchísimo tiempo, pero este no es un tema de personas. Una cosa es la amistad y otra cosa... Yo no creo que a mí el Presidente de la República me haya llamado por amistad, o sea, creo que él entendió que yo le podía ayudar en este proceso, yo conozco a Jesús, Jesús ha tenido la oportunidad de trabajar conmigo desde que yo fui Presidente de Conatel, él llegó conmigo a Conatel, así que yo no tengo ninguna relación. Seguramente habrán posturas que yo tengo que a él no le puedan parecer, como yo también hay decisiones que él tiene que a mí no lo comparto, pero eso no tiene nada que ver con nosotros, con el tema de personas. Yo creo que al final, como yo siempre lo he dicho, uno habla con los resultados de su trabajo, la gestión de la empresa nacional de energía eléctrica no es la más eficiente, y eso no solamente depende en este momento a las decisiones que ha tomado el ingeniero Mejía, sino son decisiones históricas y muchas de ellas están fuera del alcance de él también. ¿Le ha jugado limpio actualmente a Jesús Mejía como gerente? Mire, yo no me fijo en ese tipo de cosas, Eric, yo soy una persona que me enfoco en trabajar en los temas, mi obligación era presentarle antes de finales de mes el programa al Presidente de la República, creo que lo he cumplido, estoy regresando a Washington inmediatamente para continuar con el proceso de negociación, no olvidemos que estamos iniciando con el Fondo Monetario Internacional el próximo lunes en Washington, y mi enfoque es en tratar de sacar este tema adelante en lugar de estar viendo temas eminentemente personales. ¿Daría usted el visto bueno para que Jesús Mejía continúe al frente de la ANE? No me corresponde a mí, a quien a tomar esa decisión. ¿Pero usted está liderando este proyecto? Estoy liderando el proceso de transformación, no necesariamente yo tomo todas las decisiones. ¿Lo recomendaría usted a Jesús Mejía? ¿Por qué no? ¿Actualmente así como está manejando la ANE? Yo tengo mis diferencias, pero volvemos a otra cosa, Eric, al final no es un tema de personas, es un tema de instituciones. Yo prefiero enfocarme en las instituciones y dejar el tema de las peleas personales y este tipo de intrigas para otro tipo de cosas. A mí lo que más me interesa es que sea el ingeniero Mejía o cualquier otra persona a la ANE opere de manera eficiente. ¿Está satisfecho con la acción de Jesús Mejía? Es que no me corresponde a mí evaluarla, Eric. Pero usted ha hecho un diagnóstico. Usted me quiere poner en una posición y lo entiendo perfectamente de su rol. ¿Usted ha hecho el diagnóstico? Yo he hecho el diagnóstico. ¿Y hacia qué nos lleva ese diagnóstico? A que la empresa no ha sido gestionada de la manera más eficiente. Bueno, en pocas palabras ya me dijo cuál es la evaluación suya sobre... Ahora, lo que no puedo hacer y yo soy en ese sentido muy responsable es atribuir la causalidad de los resultados de la empresa única y exclusivamente al gerente. Yo creo que sería una irresponsabilidad también. Y ahí yo lo acompaño también porque este tema de la ANE no es única y sencillamente responsabilidad del actual gobierno, sino de todos los que lo han decidido. Hay muchas cosas que hemos heredado desde muchísimo tiempo y por eso le digo, yo más que enfocarme en las personas me enfoco en la institución. La ANE hoy por hoy no está produciendo los resultados que todos esperamos y por eso es que estamos tratando de promover un cambio. Si Jesús Mejía forma parte o no, y no solamente Jesús Mejía, yo soy ingeniero, como usted sabe, muchas de las personas que estaban en la administración del ANE fueron o compañeros, o somos amigos, o fuimos colegas en algún momento de tiempo. Y si yo me pusiera a ver ese criterio, seguramente tendría un sesgo. Y precisamente es, hemos definido cuál es el mecanismo, el presidente de la República lo ha aprobado, tendrá que tomar las decisiones que estime convenientes, y en función de eso nosotros vamos a trabajar. Bueno, voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar sobre el papel de la CRE. ¿Qué va a pasar con la empresa Energía Honduras? Tomando en cuenta este plan de rescate de la ANE, porque muchos piensan que el que aprueba las tarifas es la empresa Energía Honduras, y no es así, es la CRE. Muchos piensan, y estratégicamente pareciera que han querido manipular esa información. También la empresa privada, especialmente la Cámara de Comercio y Industria de Cortés, piden la reversión de este trancazo que se aprobó el pasado fin de semana. También me va a hablar sobre ese tema del bondo compensatorio que anunciaron en las últimas horas en Casa Presidencial. Una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canaz Diez. No hay mejor alegría en la vida como aquellas pequeñas victorias. Los momentos valiosos se guardan en el corazón. Tenerbemos que somos familia y que nada nos va a separar. Que si juntos luchamos el sueño se puede lograr. Backer Domatic. Le damos valor a tus ahorros. Tal vez no encontrás la rosquilla perfecta. Pero en el camino existen lugares perfectos. Aventuras perfectas. Platos perfectos. Que te guiarán a la rosquilla perfecta para vos. Vení al sur. Vení a más que un destino. Instituto Hondureño de Turismo. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. Rudy Bot es una plataforma web que permite implementar asistentes virtuales que utilizan inteligencia artificial para poder mejorar los procesos de atención al cliente, ventas y mercadeo en redes sociales. En 2017 participamos en Honduras Startups otorgándonos el segundo lugar con capital semilla de 600 mil empiras. Actualmente estamos listos para lanzar nuestra plataforma en 17 países de Latinoamérica. En Honduras tenemos ingenio. Canal 10 apoya a las startups. Vamos a disfrutar almacenes de cristal ya llegó el verano y no vamos a gozar variedad de modas estilos y colores necesitan encuentro todo lo que busco y me gusta ya provecho el sol está caliente vamos a disfrutar con mi gente luciendo con trajes de baño en el titán está el ambiente este verano lo vamos a disfrutar comprando con mi gente nada más en el titán usted está viendo Foro Canal 10 le consultamos cree usted que la crisis financiera de la NE se solventará aumentando la factura eléctrica si cree que sí vote con la A si cree que no vote con la B usted participe enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015 cree usted que la crisis financiera de la NE se solventará aumentando la factura eléctrica enfóqueme aquí al ingeniero Marlon Taura director de cámaras Nelson Bustillo enfóquemelo porque le he trasladado esta interrogante directamente al ingeniero Marlon Taura la respuesta es no no bueno hable directamente al público televidente del Foro Canal 10 si y la respuesta aquí hay que diferenciar dos temas y yo creo que en este contexto donde ha existido un malestar muy grande de la población y obviamente si yo me pusiera en los zapatos de consumidor pues estaría igualmente molesto la tarifa está determinada por los costos de generación transmisión el valor agregado de distribución las pérdidas que remiten la ley que son 15% los cargos por disponibilidad o por uso del sistema y cualquier otro cargo esos son los que determinan la tarifa entonces las finanzas del ENE no se resuelven en ese problema y le explico por qué porque realmente cuando ha habido un déficit de tarifa y el ENE no puede recuperar sus costos quien tiene que absorber ese costo han sido las finanzas públicas no es el ENE y tampoco se transfieren directamente al consumidor como muchos creen y por eso es que y voy a insistir y yo me comprometo con usted a que la gente de la CRE va a venir a explicar claramente los diferentes componentes porque creo que es importante que la gente lo que más afecta el tema de la tarifa y que es uno de los componentes importantes del programa que nosotros estamos tratando de implementar es revisar los costos especialmente de generación que representan entre el 65 y el 70% del costo de la tarifa la transmisión representa entre un 7 y un 9% y entre un 15 y un 20% pudiera ser el tema de la distribución más el tema del alumbrado público y algunos impuestos dependiendo del nivel de la tarifa del nivel de consumo que puedan tener los consumidores entonces realmente lo que determina la tarifa y por eso es muy importante y usted lo mencionaba antes de la pausa es que la tarifa la determina la comisión reguladora de energía basada obviamente en una serie de información que le provee en este caso la empresa nacional de energía eléctrica que es la que provee el servicio de manera oficial y que permite determinar cuál es el costo energía honduras no tiene la crever energía honduras no energía honduras es un contratista de la empresa nacional de energía eléctrica para proveer el servicio de medición facturación cobranza y administración de la parte de la red de distribución y eso es importante aclararlo porque al final es una subrogación de una facultad que solamente le corresponde a la empresa nacional de energía eléctrica que es la única que está autorizada para la prestación de los servicios de distribución en este momento pero pero don Eric aquí volvemos al tema la gente dice pero por qué me cobran tanto si la calidad del servicio no es tan buena y obviamente ese es un reclamo válido por eso vuelvo a mi punto anterior de la administración eficiente de la empresa para garantizar una adecuada prestación de los servicios le hago concretamente la interrogante ¿por qué este trancaso del 10%? por dos razones y yo creo don Eric y aquí lo que voy a hacer es explicar no justificar que no es lo mismo soy muy claro y lo voy a explicar desde el punto de vista técnico por el conocimiento que yo tengo el incremento de tarifa del 10% tiene cuatro componentes el primero es el ajuste por el tema del tipo de cambio que se ha depreciado el tipo de cambio el segundo y tal vez el más importante de todos no el más importante pero uno de los dos más importantes es que el programa de operación de generación que es un término técnico de lo que se había presupuestado el primer trimestre del año para el primer la tarifa del primer trimestre comparado con lo que estamos teniendo hoy es significativamente diferente por dos razones la primera y más importante porque no ingresó en operación el proyecto Patuca 3 que se había dispuesto en el plan operativo de generación que iba a generar una energía que no ha generado eso ha obligado a la empresa nacional de energía eléctrica a tener que comprar energía mucho más cara para poder proveer el servicio por un problema de operación generado por una deficiencia de planificación eso representa aproximadamente la mitad del ajuste un poco casi 4 puntos y pico por ciento el otro porcentaje es por la incorporación en la tarifa del componente del costo de transmisión que como le mencionaba la tarifa tiene esos diferentes componentes y el costo de transmisión se incrementó también de manera importante porque en la revisión anterior porque eso se hace una vez al año el año 2018 se incluyó en eso inversiones por 500 millones de dólares cuando realmente los activos de transmisión son de 1200 millones de dólares es la explicación desde el punto de vista técnico obviamente la gente dice pero eso como me afecta y como eso no va a cambiar directamente la prestación del servicio y por eso es que es muy importante seguir avanzando en el tema de la profesionalización del ENE ¿sabe qué ingeniero Marlon Tabra? yo lo felicito por el trabajo porque no es nada fácil lo que usted está haciendo pero a mí me huele raro ese tema que pasó con Patuca 3 pareciera que estratégicamente dejaron dormir los tiempos y usted lo que me está diciendo hoy uno de los cuatro factores por el cual el gobierno tuvo que aplicar este trancazo del 10% en la tarifa es la tardanza en la operatividad de Patuca 3 es así ¿verdad? correcto en el programa de operación de generación que al no ingresar Patuca 3 obligó a la empresa nacional de energía eléctrica a adquirir energía especialmente térmica a precios muchísimo más altos para poder compensar ese problema su juicio de valor don Erick yo lo dejo a las entidades responsables de hacer el proceso de investigación pero lo que yo le estoy diciendo es un hecho la razón por la que ha ocurrido este incremento es precisamente porque no ingresó en operación ok ahora ¿qué va a pasar con este plan de rescate? con el tema de la CRE ¿cuál va a ser el trabajo de la CRE una vez que ese plan de rescate se apruebe? ¿lo tiene que aprobar el Congreso? no, el plan de rescate primero primero le voy a explicar una cosa primero no es un plan de rescate ¿cómo le llaman ustedes? la reestructuración de todo el sector eléctrico ok no es del ENE es del sector perfecto porque para mí lo más importante es avanzar en el tema institucional la CRE ya tiene definido por ley su mandato ¿cuál es? el ente regulador del sector eléctrico en Honduras que tiene dentro de sus responsabilidades pero no exclusivas el diseño formulación y aprobación de todo el marco normativo y regulatorio necesario para el buen funcionamiento del mercado tarifas dentro de los cuales está el componente de tarifa estamos en el proceso de aprobación y eso es importante mencionarlo del que va a ser el reglamento definitivo de tarifas hoy está trabajando con uno de transitorio que está establecido en la ley ok ahora vamos con lo otro ¿qué va a pasar con la empresa energía Honduras? ¿con este plan de reestructuración del sistema energético como lo llama usted? mire una de las deficiencias en la gestión operativa del ENE se manifiesta en la necesidad de subcontratar a un tercero para desarrollar una función que solamente le corresponde al ENE y ¿cuál es el resultado don Erick? es que los resultados no han sido satisfactorios por lo tanto vamos a revisar el contrato obviamente en el estricto respeto al estado de derecho yo me he sentado con las autoridades de la CRE perdón de la DEH ellos saben cuál ha sido mi posición al respecto y vamos a seguir trabajando en esa dirección así que no de la forma como se anunció la semana pasada en mi opinión y con todo respeto de manera irresponsable de que se iba a hacer yo creo que ellos tienen un contrato hay una superintendencia de concesiones que debe verificar el cumplimiento o no de este contrato y nosotros seguiremos todos los procedimientos establecidos en la ley y eso es lo que vamos a hacer bueno pero aclare también porque aquí yo no sé hay un sector que estratégicamente quisiera seguir dañando la imagen de Energía Honduras y han sacado de que era Energía Honduras la que estaba aplicando este trancaso el 10% no ellos ellos lo aplican por mandato que lo establece la Comisión Reguladora de Energía y realmente a quien se lo hace es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica porque no olvidemos la relación contractual de EH es con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no es con la CRE o con otro o con la Secretaría de Energía es un contrato de servicios entre el ENE y la empresa nacional entre el ENE y la empresa EH Hago una pausa comercial cuando regresemos le consulto qué va a pasar con los contratos energéticos actualmente firmados por el Estado y la empresa privada una pausa ya volvemos Ya regresamos con Foro Canaz 10 En el instante que supe que venías en camino te amé al escuchar latir tu corazón cuando vi tu carita que me iluminó la vida y tomaste mi mano Desde ese momento supe daría todo por ti No sé qué serás cuando seas grande Si una gran doctora o una artista famosa Pero sé que tu futuro estará seguro Con disciplina constancia y ahorrando será posible Con la confianza y el respaldo de Banco Atlántida ahorrando para el futuro de los tuyos es posible Abre tu cuenta hoy o incrementa tu saldo promedio mensual Acumula las boletos electrónicos y participa en los sorteos mensuales de viajes Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Revisar Por la transformación y profesionales y profesionales de los distintos de los distintos ramos deben participar en este histórico debate educativo en Canal 10 El canal pensado para educar a Honduras Usted está viendo Foro Canal 10 Le consulto ¿Cree usted que la crisis financiera de la ANS solventará aumentando la factura eléctrica si cree que sí vote con la A si cree que no vote con la B Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015 Dice la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés que le pide al gobierno una reversión inmediata ¿Van a retroceder ustedes? No y mire y por una sencilla razón y ahí me parece completamente contradictorio la posición de los buenos amigos de la Cámara de Comercio con quien he tenido el privilegio de venir conversando en este proceso podrán estar de acuerdo o no en las cosas pero sí mantengo una relación muy cercana con ellos y aprovecho para agradecerles el apoyo que siempre me han manifestado institucionalmente sería un retroceso darle vuelta la CRE ha hecho un trabajo técnico basado en evidencia en documentación en datos que creo que si alguien tiene alguna duda como se lo decía usted hay que revisarlos y creo que la CRE merece dar una explicación y estoy seguro que lo harán pero sería completamente ir en contra de la institucionalidad revertir una decisión de esta naturaleza por esa razón por esa razón el presidente de la república a través del secretario de energía y la secretaria de finanzas anunciaron el día de ayer que van a otorgar un bono para cubrir aproximadamente el 70% de los usuarios del servicio de energía eléctrica para evitar que esto pueda tener un impacto sobre todo en los más vulnerables porque está claro de que la CRE determinó de que esa es la tarifa real que tiene el costo de la energía en Honduras ¿cómo se implementa? ya ese es otro tema la ENE está en la obligación también porque si no incurre en una falta por no aplicar la tarifa pero el beneficiario al usuario que lo va a determinar la secretaría de energía conjuntamente con la secretaría de finanzas antes de que venga el nuevo ciclo tarifario el nuevo ciclo de cobro es precisamente tener ese componente ese subsidio claramente establecido de forma transparente para evitar el impacto en el incremento de la factura de energía que va a recibir al final de mes ya la ley establece que cada tres meses se tiene que hacer esa revisión ¿no se puede modificar eso para que sea cuatro o para que sea cada seis meses? entre más grande es el desfase don Eric más impacto tiene en las finanzas públicas por eso volvemos al tema de la eficiencia lo que necesitamos es avanzar al desarrollo del mercado para garantizar que los costos de generación de transmisión y de distribución sean lo más eficientes posibles y le quiero hacer una pregunta ¿usted cree que es positivo que a costilla del pueblo se resarza lo que no se hizo antes? no y yo siempre he sido muy claro de que bajo ningún punto la tarifa puede reconocer las ineficiencias y trasladarlas al consumidor ahora lo que sí le puedo decir con mucha propiedad y puedo regresar con más tiempo en algún otro momento va a tener que venir es que no todos los costos del proceso desde que se genera energía en una planta y se lleva hasta el consumidor final han estado incluidos históricamente en la tarifa eléctrica lo que tal vez afecta es hacerlo de una sola vez pero ya la ley lo establece por ejemplo en el caso de los cargos de transmisión pero eso durante muchísimo tiempo no se cobró Erick y aquí si bien es cierto yo me opongo a hacer comparaciones que no es pero por eso es que la tarifa en Honduras muchas veces especialmente a nivel residencial ha estado por debajo de lo que realmente cuesta la energía históricamente ahora vamos con los contratos los contratos de energía firmados por el estado con la empresa privada esto le ha pasado factura al pueblo hondureño sin duda ¿se van a revisar esos contratos? sin duda y aquí yo quiero ser muy responsable y aquí nosotros lo hemos dividido en tres categorías pero antes déjeme decirle algo para mí es importante la primera reunión que yo tuve tan pronto el presidente decidió que yo ayudara en este proceso fue con todos los generadores y fui bien claro y lo vuelvo a repetir este plan no funciona si ellos no ponen algo sobre la mesa lo vamos a hacer de manera ordenada respetando el estado de derecho siguiendo todo el proceso pero de antemano le digo don Erick acá si los generadores no están dispuestos a poner algo sobre la mesa este plan no va a funcionar porque ni las finanzas públicas ni los consumidores van a pagar excesos de costos que nosotros creemos que perfectamente debemos entrar en un proceso ¿cómo lo hagamos? ese va a ser un proceso nos vamos a sentar de manera respetuosa de manera ordenada porque la gente cree que es que yo vengo y se resuelven los temas de la noche a la mañana no esto es un proceso ordenado gradual responsable transparente en el que todo el mundo sepa cuáles son las condiciones y eso me lleva al punto de que hay varias categorías de contratos hay contratos que ya están en operación obviamente es mucho más difícil hay otros contratos que están en proceso de construcción que vamos a tener que revisar porque el estado de Honduras firmó y creo que hay que ser respetuoso de los contratos porque el respeto al estado de derecho es fundamental y la certidumbre jurídica bajo ningún punto se puede poner en duda pero hay mucha gente hay contratos que firmaron o se autorizaron hace 10 años y han cambiado de 20 manos y andan ahí o sea todos aquellos que no han cumplido con la ley vamos a solicitar al Congreso Nacional o a la Corte Suprema de Justicia a través de las instancias correspondientes incluyendo la Procuraduría General de la República que sean cancelados hay muchos para que usted tenga una idea el 52% del total de la energía contratada en Honduras está en contratos de esa naturaleza o sea operativamente solo hay como 1900 y algo megawatt y hay más de 4000 4100 4200 megawatt contratados lo que indica que hay cerca de 2200 megawatts contratados que están yo diría en el limbo unos en proceso de construcción otros ni siquiera tienen el cierre financiero otros ni siquiera tienen permiso otros ni siquiera han presentado las garantías correspondientes y están cobrando no están cobrando pero son una obligación para el estado de Honduras y esto es un tema importante en este proceso don Eric para nosotros es muy importante que funcione el mercado eléctrico porque queremos de raíz eliminar la garantía del estado de todos los contratos de energía de aquí hacia el futuro ese es un proceso para nosotros fundamental y eso lo haremos a través de los procesos de adquisición de energía a través de procesos licitatorios abiertos competitivos que tiene que desarrollar el operador del sistema de manera ordenada conjuntamente con la regulación que tiene la Comisión Reguladora de Energía ¿hay contratos sobrevalorados? no le podría decir yo pudiera pensar que sí yo he criticado usted sabe públicamente digámoslo el sobrecosto de los contratos de energía solar no de ahora sino de muchísimo tiempo ¿qué va a pasar con eso? lo vamos a revisar y nos vamos a sentar con ellos obviamente es un proceso y don Eric y aquí lo que le pido es lo vamos a hacer de manera responsable y ordenada porque lo peor que le puede pasar a este país es que no se respeten los contratos que han sido firmados de esta manera hacemos nuestra última pausa comercial cuando regresemos el mensaje final de Marlon ahora hoy coordinador del gabinete económico del gobierno ya regresamos con Foro Canas 10 ánimo hijos ya falta poco para las vacaciones papá ¿dónde vamos a ir? ¿a la playa? sí, sí por favor vamos a la playa por favor aló buen día señor Mejía le hablamos de Banco Atlantia para informarle que usted tiene aprobado un extra financiamiento por 50 mil lempiras con su tarjeta de crédito nos vamos para la playa en estas vacaciones date un extra llama a nuestro call center consulta tu monto a palo visita una agencia y tú decides el plazo Banco Atlantia imagina cree triunfa tal vez no encontres la rosquilla perfecta pero en el camino existen lugares perfectos aventuras perfectas platos perfectos que te guiarán a la rosquilla perfecta para vos venía al sur venía más que un destino Instituto Hondureño de Turismo usted está viendo Foro Canal 10 cree usted que la crisis financiera de la ANS solventará aumentando la factura eléctrica si cree que sí vote con la A si cree que no vote con la B usted participe en un mensaje al 1015 o marcando el asterisco 1015 tengo dos minutos para su mensaje final ingeniero Marlon Taurá los demás elementos que conforman este tema del plan de reestructuración del sistema energético del país son como le dije tres pilares el primero la restitución institucional el segundo yo lo llamo la recuperación de la confianza y la credibilidad en el sector eléctrico que eso es muy importante obviamente el tema de la revisión de todos los temas de facturación usted ha hablado del contrato de H el crear un nuevo mecanismo de pago para garantizar de que todos los servicios del ENS pagan en forma y tiempo y obviamente la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es fundamental para poder usar créditos de carácter concesional y refinanciar la gran cantidad de deuda que tiene en este momento la empresa de energía eléctrica y el tercero que es la renegociación de las condiciones que obviamente ahí está la revisión de todos los contratos de bienes y servicios que tiene el ENE es importante pero aquí quiero mencionar bien es el tema de que al hacer la decisión una de las mayores preocupaciones que puede tener la gente del sindicato de los empleados del ENE es que va a pasar conmigo aquí es importante garantizar la estabilidad laboral el tema de las no olvidemos que por ejemplo el sindicato hizo una inversión en el EH que nosotros debemos de proteger porque es el dinero de los empleados del ENE que se ha puesto en ese proceso y adicionalmente el fondo de pensiones que tienen ellos que tenemos que buscar un mecanismo para poder seguir operando de manera eficiente un minuto el fondo monetario internacional está detrás de este plan de reestructuración del sistema energético al contrario nosotros le vamos a presentar el plan al fondo para que nos ayude a certificarlo y nos permite accesar funciona al revés aquí la gente cree que el fondo nos va a venir a decir esto lo estamos haciendo porque creemos que es bueno para Honduras porque estamos convencidos aquí solo hay un responsable y soy yo la implementación ya va a depender de diferentes agencias pero del plan y de la negociación con el programa con el fondo es su servidor eso ha delegado el presidente de la república y esperamos completarlo de manera satisfactoria en las próximas semanas ¿Aceptará gerenciar usted este proyecto ya en cito aquí en Honduras? No es una posibilidad en este momento mi compromiso con el presidente es estructurar el plan ponerlo en marcha lograr la negociación del acuerdo con el fondo después veremos cuál es el rol que voy a jugar en este proceso Un mensaje final No, gracias como siempre pedirle el beneficio de la duda al pueblo hondureño estamos muy comprometidos con esta iniciativa me siento muy satisfecho de la voluntad política del presidente Hernández de poder avanzar obviamente los cambios como hemos platicado no son fáciles tomarán tiempo pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante Un gran trabajo recuperar la confianza de los hondureños en el sistema energético Es lo más importante para nosotros y por eso el tema de la recuperación de la confianza es fundamental sabemos que toma tiempo habrá que tomar decisiones difíciles pero estamos comprometidos con ello Gracias ingeniero Marlon Tauara hoy coordinador del gabinete económico del gobierno de la república y también embajador de otras en Washington Gracias por habernos acompañado Hablemos Claro le dice cómo tratar las enfermedades respiratorias con remedios naturales conozca la innovadora aplicación para embarazadas y en etapa de planificación cómo prevenir la pérdida ósea dental cuidar nuestra salud debe ser una prioridad durante cualquier etapa de nuestra vida Cuidado con el hígado graso Encafe político Liderazgo irascible Hablemos Claro con las opiniones más impactantes Búsquela en su puesto de vistas Este verano tu programa preferido está pasando viene a refrescar tus tardes para que pases de nuestra compañía momentos inolvidables Recuerda de lunes a viernes está pasando exclusivo de Televisión Educativa Nacional de Canal 10 Por la transformación del sistema educativo nacional en Canal 10 en forma conjunta con la Secretaría de Educación las universidades hondureñas y todos los actores especialistas en el campo educativo estamos realizando el impostercable debate que nos dará las conclusiones para lograr un sistema educativo que responda a las exigencias del siglo XXI padres de familia maestros especialistas y profesionales de los distintos ramos deben participar en este histórico debate educativo en Canal 10 el canal pensado para educar a Honduras para educar a Honduras y darle una vez más y darle una vez más que no me pienses que quitar tú eres mi visión Ah, adictiva me enleaste con la cara de tu alma de ti Que aunque aún fuera Ah, adictiva me tiene de ser Te hago sin saber nada de ti Me gustó el fumadito y yo me drogo de ti El siguiente programa es apto para toda la familia Buscando ambiente un día salí y una morena yo